¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Como es de internet digo hello también! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bien! Bueno, bienvenidos al Día de la Internet Segura. SID 2020. ¿Por qué? Porque el año pasado fue el 19, llevamos 2020 ediciones ya de este evento. Lo primero que vamos a hacer... Hola señora, ¿usted está en primera fila? Ah, vale, vale. Usted si quiere subir aquí me hace una foto, lo que quiera. Os voy a explicar. Ahora mismo vamos a saludar a la gente que se está conectando en el streaming. ¡Mandadles un saludo! ¡Hola! 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 ¡Ahí! ¡Hola del streaming! ¿Por qué? Ahí está, ahí está. Os explico. Silencio, silencio. Os explico. Los del streaming no han podido estar aquí porque los del streaming están todos en streamadura. Son todos de allí. Hay una comunidad donde están los del streaming. También vamos a saludar. Sí, sí, ya me siento, sí. Me voy a sentar. Uy, dos besitos. Muy bien, adelante. Sí, sí, pues siéntate ahí que está libre. Sí, ahí. Sí, bueno, ahí también está bien. Aquí hay otro sitio libre. Muy bien. Y sí, pues sí, siéntate porque así, como ya ha empezado. Muy bien. Muy bien. Lo que necesitéis me lo decís. Ah, señor, siéntese ahí. Sí, total, nos da igual. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos a saludar también al canal de YouTube de INCIBE. ¡Un saludo! ¡Venga! Vale, vale, vale. INCIBE, por si alguien no lo sabe, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y también al Facebook de Internet Segura for Kids. ¡Un saludico al canal de Facebook! Muy bien. Como es un evento de Internet, os vamos a pasar la clave del Wi-Fi. Tranquilos. Tranquilos. Es una clave segura. Si hay una clave segura es esa. O sea, que no os va a entrar ningún virus. Hoy no nos va a entrar el coronavirus. Estad tranquilos. Muy tranquilos. La van a poner por ahí. Ahí está. La podéis coger. Esta es la red. Esta es la contraseña. Para que podáis, todo lo que queráis comentar, todo lo que queráis compartir, tenéis que hacerlo con el hashtag. Hashtag SID2020. SID2020. Y está otro hashtag también que es Día Internet Segura. ¿Vale? Hashtag SID2020 y hashtag Día Internet Segura. Con todo eso ya podemos empezar. ¿Qué vamos? Muy importante. Esto ya es importante, amigos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Internet. Pero no solo de Internet, sino también de lo que pasa fuera de Internet. Porque Internet no es una cosa aislada. Está conectada con la vida real. Por eso vamos a hablar también de seguridad. La seguridad es lo más importante. Una Internet mejor empieza contigo. Una Internet segura empieza con vosotros. Así que la seguridad es muy importante. Vamos a hablar de educación. Muy importante. Si la educación es fundamental para vivir fuera de Internet, también lo es para estar dentro de Internet. Así que vamos a intentar educarnos todos y aprender a gestionarnos dentro y fuera de Internet. La idea es ayudaros a vosotros y que vosotros podáis ayudar a vuestros amigos, familiares y todos juntos aprendamos. Lo más importante de hoy es que aprendamos cosas que nos van a servir tanto en Internet como fuera de Internet. Por eso lo más importante es compartir. Va a venir aquí gente muy interesante que nos va a compartir sus experiencias y nos va a enseñar muchas cosas que nos van a ser muy útiles. Y eso sí, habrá también un poquito de magia. Habrá magia para todos. Así que podemos dar la bienvenida a... El día de Internet segura. Gracias. ¿Empezamos? ¿Os parece? ¿Empezamos? Bueno, ha llegado el momento de presentar a la persona que dirige todo esto. Posiblemente... Pero antes, espera. Si os parece, vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue el SID 2019. Esto es lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 dudas y a que disfrutéis de los servicios de ciberseguridad que prestamos para todos vosotros. Y, por supuesto, que nos ayudéis a proteger esta cultura y a propagar también cibernética sana y responsable. Debemos disfrutar de los beneficios y de las oportunidades de Internet con las máximas garantías de ciberseguridad. Para terminar esta intervención, solo me queda agradecer a todos los ponentes, participantes, amigos que habéis venido y que estaréis hoy aquí para ayudarnos a disfrutar del uso seguro de Internet. Gracias también a las empresas que están fuera y que nos mostrarán soluciones, productos y servicios orientados a la seguridad TIC para los menores. Y que os animo, por supuesto, en los descansos a visitar. También a los escolares que nos acompañéis y los profesores que habéis querido compartir el día de hoy en esta jornada. Junto a vuestros padres y madres, sois los verdaderos protagonistas de este día y los responsables de impulsar estos cambios positivos que favorezcan el uso de la tecnología de forma responsable, respetuosa, crítica y creativo. Confío que disfrutéis del día y que aprovechéis muy bien todas las actividades para que cuando acabemos la jornada nos ayudéis a propagar esta cultura de una Internet segura para todos. A continuación, ya para terminar, os dejo con un vídeo mensaje de nuestra vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos e Inteligencia Artificial, Nadia Calviño, que le hubiera gustado estar hoy con nosotros, pero el Consejo de Ministros no se lo ha permitido. Muchas gracias. Buenos días. Siento mucho no poder estar ahí hoy con vosotros, pero no quería dejar de enviar un cariñoso saludo a todos los que participáis en el Día del Internet Seguro 2020. Este año estamos poniendo mucho énfasis en el desarrollo de las competencias en ciberseguridad, un tema fundamental no solo desde la perspectiva de la vida diaria, sino de cara al futuro por el desarrollo de oportunidades profesionales. Todos sois conscientes de los riesgos que se derivan del uso de Internet, no solo los padres y los educadores que siempre estamos insistiendo en el uso seguro de la red, sino vosotros mismos que a diario os encontraréis con posibles situaciones de riesgo en el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Por eso es tan importante el desarrollo de esas competencias en ciberseguridad. Desde el Gobierno tenemos el INCIBE, es un organismo que responde a numerosas consultas tanto de los ciudadanos como de las empresas y apoya el desarrollo de una industria de ciberseguridad en nuestro país. Y hoy damos un paso más con la puesta en marcha del número 017, un número confidencial y gratuito de consultas en el ámbito de la ciberseguridad, al que podéis acceder en cualquier momento. Así que nada más, os deseo una jornada muy productiva y os dejo con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Karma Artigas, que llegará enseguida. Un abrazo y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y despedimos como se merece a Rosa Díaz. Gracias, Rosa. Bueno, me comunican por el pinganillo que la secretaria de Estado no ha podido venir, tenía partida en el Fortnite. Y eso va a misa, el Fortnite. Así que bueno, cuando acabe la partida igual se pasa o tiene otras cosas que hacer. Pero no os preocupéis. Ahora viene una parte muy interesante. Tenéis que estar muy, muy atentos porque al acabar, ahora van a venir dos personas muy especiales a contaros una cosa muy interesante, pero al acabar quiero que les hagáis algunas preguntas. Algo que no os haya quedado claro, algo que os inquiete, porque hoy no se trata de que salga aquí gente a hablar, sino se trata de que sea algo interactivo, que nos comuniquemos entre todos y será un evento mucho más divertido. Así que prestad atención porque vienen dos personas que van a hablar de ciberseguridad. Son jóvenes expertos en ciberseguridad. Son muy jóvenes, son muy jóvenes. Nacieron hace una semana, o sea, que son muy pequeñitos. Vienen a hablar de las iniciativas STEM, Talent Girl y Ciber Olympics. Un aplauso para Patricia Hernando y Rafael Soho. Bueno chicos, pues lo primero de todo, muy buenos días a todos. Me presento un poquito. Mi nombre es Patricia Hernando. Actualmente estudio primero ingeniería informática y también soy alumna del programa STEM Talent Girl, que es un poco la iniciativa que me ha traído hasta aquí y la que después os hablaré. Entonces, hoy os voy a hablar un poquito de mi trayectoria, de cómo nació en mí el gusto por la tecnología y de los pasos que he seguido para venir hasta aquí y de las claves. Así que, bueno, empecemos. Lo primero de toda la trayectoria la he dividido en tres etapas, ¿vale? Os voy a empezar a hablar de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque es un poco cuando empecé a forjar mi personalidad y me recuerda mucho a vosotros porque en verdad tenía vuestra edad. ¿Y qué deciros? Pues que me encantaban hacer mogollón de cosas. Y yo iba probando e iba descartando. Y de lo que verdaderamente nunca me cansé es de cacharrear. Yo, mi padre era informático y todavía recuerdo cuando entraba por casa con un ordenador y yo ya me asomaba automáticamente por el pasillo y si había un problema con fácil solución, como por ejemplo pasar un antivirus o sacar copia y reinstalar, me dejaba hacerlo a mí. Y lo cierto es que me encantaba. Y ya os digo que fueron pasando los años sin centrarme en nada porque me gustaba todo. Hasta ahí que llegó el segundo ciclo de la ESO, tercero, cuarto. Bueno, y yo este ciclo lo clasificaría como el ciclo de mirar todos los corchos del instituto y apuntarme a absolutamente todas las iniciativas que veía. Y una de ellas fue STEM Talent Girl, que os dejo ahí el logo. Y os preguntaréis, ¿qué es STEM Talent Girl? Porque es lógico. Bueno, es un programa que educa e inspira a mujeres y niñas para que siguen carreras de tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas. A través de la mentalización de mujeres que ya son líderes en este sector o de charlas mensuales. Y probablemente os preguntéis, y Patricia, si la tecnología es de todos y para todos, ¿por qué nace un proyecto de estas características? Mirad chicos, os he dicho que yo estudio ingeniería informática. Actualmente solo un 12% de los estudiantes en ingeniería informática son mujeres. Y creedme que es una cifra muy pequeña, es minúscula. Así que de verdad, si os pica lo más mínimo la curiosidad, fisgad, porque en dos años os podéis apuntar y son iniciativas súper interesantes. Y para todo el auditorio, si os gustan las charlas, podéis ir mensualmente y de verdad, son mujeres líderes y vais a aprender muchísimo. Mirad, ahí os dejo unas fotillos. La primera de todo arriba somos nosotras en una charla. Pero luego os dejo otras cositas que también hicimos, como el Big Ring, que es un festival de vídeos ecológico en Oporto muy guay, o los campus científicos de verano. El mío fue de ciberseguridad, aquí en la Carlos III, y ahí decidí que me iba a dedicar a la ciberseguridad. Y como podéis ver, todas estas iniciativas que están en corchos y a las que tal vez no dedicamos el tiempo que merezcamos, son las que luego te centran cuando estás un poco perdido. O sea, que yo, habiendo decidido que me iba a dedicar a la tecnología, lo primero que hice fue meterme al Bachillerato Tecnológico de Investigación y Excelencia, que suena un poco raro, pero al final nos basamos en hacer proyectos. Y os dejo ahí cositas para que fisguéis. El primero de todo es un robot que hicimos, que yo recuerdo entrar sin tener ni idea ni de electrónica ni de programación y que me dijesen, en cuatro meses presenta un robot. Vamos, todos tirando de internet, paréntesis, para agradecer a la gente que sube contenido desinteresadamente. Y al final salió, ahí me veis tirada al día del concurso intentando arreglar una cosa que se rompió y no lo conseguí, pero bueno, no pasa nada. Os dejo más cositas como un levidador neumático o una mano robótica. Y abajo del todo tenéis un calorímetro que hicimos para el departamento de termodinámica de la Universidad de Burgos. Y la verdad es que, vamos, yo a este le considero mi hijo. Las piezas naranjas que veis las diseñamos con la 3D, solo para ese proyecto, lo automatizamos desde cero. Y bueno, muchas cosas y de verdad, muy orgullosa. Así que os voy a dar un poquito claves rápidas. La primera de todas, chicos, no encasillarnos. ¿Qué es eso de ser de ciencias o de ser de letras? Llevo toda la vida bailando y de mis asignaturas favoritas de bachillerato era la literatura. De verdad, las personas tenemos mil cualidades y podemos enriquecerlas todas. Así que no hay que limitarnos a ser un patrón. Vale, determinación y trabajo duro. Al final, ¿queremos resultados? Pues es que los resultados son trabajo, trabajo y más trabajo. Nunca dar por hecho que vamos a llegar a dominar de toda una materia. Y de verdad, reinventarnos, aceptar críticas y seguir creciendo. Os pongo, querer y querernos, chicos. Hay que rodearnos de relaciones sanas. Y también en clase queremos ver más compañerismo y menos rivalidad, porque es que son actitudes que no llevan absolutamente a ningún lado. Y por último voy a hablar de la eficiencia y eficacia. Ya para terminar, no os preocupéis que no os aburro mucho más. La eficiencia. Si decidís dedicar X tiempo a una actividad, ya sea salir con vuestros amigos, estudiar, lo que sea. De verdad, concentraos en esa actividad. No perdáis el tiempo con tal vez redes sociales, porque es que al final no estamos ni a una cosa ni estamos a otra. Y luego, si os gustan, por ejemplo, los videojuegos. A mí me encantan. Llevo todavía jugando. Pero se pueden aprovechar. Por ejemplo, ¿por qué no los ponéis en inglés? De verdad, los idiomas son súper importantes. Yo ahora mismo hablo inglés, francés y llevo cuatro meses de japonés. Y con este tipo de cosas es cuando de verdad se aprende. No todo el día sentado enfrente de un libro. Y ya por último, de verdad, un uso responsable. Tanto en tiempo, porque hay muchas cosas fuera, como en contenido. ¿Por qué en contenido? Porque con ciertos comentarios se puede hacer mucho daño e independientemente de eso, compartiendo información, podemos llegar a poner en riesgo nuestra propia privacidad. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Os dejo mi correo electrónico. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, de verdad, escribidme sin miedo. Y os dejo con mi compañero Rafa, que es un genio. Y ya veréis que lo vais a disfrutar un montón. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a Incibe por pensar en mí para contar mi historia. Bueno, mi historia un poquito diferente a la de la compañera Patricia. Yo tomé una rama diferente en la informática. Y voy a explicar cómo yo, alguien completamente normal, puede llegar a ser un campeón de Europa en ciberseguridad. Mi historia en el mundo de la informática empezó en 2014, cuando yo estaba cursando la ESO y no era el mejor estudiante que digamos. Y cuando repetí tercero, me apunté a la FP básica de informática. Y eso fue lo que cambió mi vida. A partir de ahí, empecé en el Instituto Elias Fidiana, allí en Córdoba. Y empecé a, de repente, a probar, ¿no? Porque todos los cursos anteriores, pues bueno, las notas no eran las mejores. Y cuando entré en algo que me gustaba, pues se nota, ¿no? Bueno, aquí, en esta época, también empecé en el mundo de la ciberseguridad. Empecé a ver charlas, a interesarme por el tema. Hasta que fue allí en mi instituto un congreso de ciberseguridad que se llamaba el Security High School, que organizamos allí en Córdoba. Y bueno, esto ya fue definitivamente el punto de inflexión donde empecé a interesarme por la ciberseguridad. El ver a los ponentes y todo lo que contaban, pues hizo que despertara inquietudes y quisiera seguir aprendiendo. Ya también, al año siguiente, seguí yendo a congresos. Este, por ejemplo, a una foto del primer congreso grande al que asistí, que es el Curtuba Security Congress, que es otro congreso que organizamos allí en Córdoba. Y bueno, nunca dejé de interesarme por la seguridad. Si esto quiere pasar. Gracias. Ya al año siguiente, ahora explico la foto esta, es cuando descubrí la iniciativa de CiberOlympics, que es una competición de retos de ciberseguridad que organiza INCIBE en CiberCAN. Le propuse a mi profesor participar, el profesor Eduardo Sánchez, y bueno, aceptó y allá que fuimos. Pasamos una fase online donde había diferentes retos, teníamos que clasificarnos. Lo conseguimos y fuimos a la fase presencial, allí en León. Y bueno, conseguimos quedar sus campeones. Gracias a esto, luego más tarde conseguí entrar en la selección, pero eso ahora lo explico. Bueno, gracias a haber sido sus campeones, incluso hasta salimos en los periódicos, que esto para nosotros era, bueno, lo más. También incluso llegó hasta venir la delegada de educación a felicitarnos por lo que habíamos conseguido. Bueno, al año siguiente se me presentó la oportunidad de hacer las prácticas del grado medio en INCIBE. Y bueno, allá que me fui. Hice una experiencia brutal en la que aprendí muchísimo. También como eso fue, a partir de ese año, fue cuando empecé a dar charlas de ciberseguridad. Que bueno, esto para mí era algo completamente impensable. Más tarde, entré en el equipo nacional de ciberseguridad, el cual, pues bueno, en esa edición que fue en Málaga, pues conseguimos ganar y ser los campeones de Europa en ciberseguridad. Al año siguiente, pues bueno, seguí aprendiendo, seguí interesándome y aprendiendo en ciberseguridad. Empecé a dar también más charlas en congresos más importantes. Este, por ejemplo, es uno que se organiza aquí en Madrid, que es el RUTACON, que bueno, es súper de los más conocidos. También, ese mismo año, fui nuevamente seleccionado para equipo nacional de ciberseguridad, que competimos en Londres. Bueno, no conseguimos ganar ese año, pero fue una experiencia increíble. Ya el año pasado, pues bueno, seguí asistiendo a congresos. Este, por ejemplo, es uno que se llama Ciber World, que es el que organiza la Policía Nacional. Y bueno, también había competiciones y formamos un equipo entre grandes expertos del sector y fuimos a competir también. seguí moviéndome, seguí dando charlas, tallares. Este, por ejemplo, es con mi profesor Eduardo Sánchez, mi compañero Rafa. Y también presentamos en Cibercam, competimos en el hackathon, que el hackathon es una competición de programación en la que hay que hacer una herramienta según unos requisitos, en el tiempo que dura la competición, que suele ser dos días, que la media que dormíamos era una hora diaria. Y bueno, ya este año también, pues he seguido dando charlas y talleres. Por ejemplo, hace unos días estuve en Santander, en Sielco, dando un taller sobre hacking con USB. Y bueno, de cara a futuro, pues bueno, siempre se podría mejorar los idiomas, que esto creo que es algo súper necesario. Y seguir aprendiendo temas de ciberseguridad con certificaciones. Pues ya está. Esa ha sido toda mi historia de cómo alguien, un chaval normal, pues puede haber llegado a ser campeón de Europa. Gracias. Caballero, ¿qué tal? Bueno, venid, venid, venid. Ahora vamos a ver alguna preguntita de alguien, de alguno de vosotros. Levantad la mano para que os acerquen el micrófono. A ver, a ver. Esta es la parte más complicada. Esta es la parte más complicada. Aquí, aquí tenemos. ¿Le acercamos aquí el micrófono? ¡Corre, corre, corre! No, que te caes. Una vez se cayó una, con un micrófono llegó hasta abajo. Fue tan divertido que dijimos, ¿lo puedes repetir? Pobrecita. No, no, lo que pasó, lo que pasó. A ver. Una pregunta. Lo de la Asociación de Mujeres... Perdona, ¿puedes empezar? Es que no estaba el micro encendido. Una pregunta. Lo de la Asociación de Mujeres es a partir de una edad o...? Vale. Creo que os podéis empezar a apuntar para tener una mentora personal que os mentorice y os siga a partir de tercero de la ESO. Pero las charlas abiertas son al público, podéis ir todos, edad que tengáis. Vamos, que entonces, igual para ser un integrante 100% sí, pero ya te digo que puedes aprovechar. Vamos, igual lo más interesante incluso son las charlas y puedes ir ya. Mirad igual en redes sociales, por ejemplo, en Instagram y tal, las van subiendo. Y en Madrid tenéis una sede, o sea que podéis acceder fácilmente. Gracias por tu pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Mientras tanto, acordaros de memorizar el 017. 017. Ese número, a partir de ahora, os va a cambiar la vida. Cualquier problema que tengáis, 017. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? A ver, que desde aquí no vemos bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerles? Tú que... Sí, tú que tienes la mano... Sí, tú que estabas cogiendo la mano a la de al lado. No, la de adelante, no te gire. La de blanco, la de blanco. Ah, te la ha cogido ella. Ninguna pregunta, solo una cosa. Yo sí que tengo alguna pregunta. Bueno, a ti te ha ido muy bien en las Ciberolímpics. Te ha ido bien, te ha ido muy bien. ¿Tú crees que el futuro del deporte va más hacia las Ciberolímpics y a menos a los Juegos Olímpics? Pues estaría bien, ¿no? Que fuera... Pero ya hay una tendencia, ¿no? Está aquello... Sí, bueno, cada vez suben más competiciones del mundo ciber. ¿Y tú estás contento? Sí. O sea, que hay gente de aquí que podrá acabar trabajando ahí, si quiere. Sí, sí. Y divirtiéndose. Sin duda, era un trabajo muy divertido. Y tú has dicho una cosa muy interesante que me ha encantado, que hay muchas cosas bonitas dentro, pero también hay cosas fuera muy interesantes. Sí, bueno, yo es que me podría poner a hablar y es que yo creo que no me creíais. Mirad, yo durante toda la ESO es que hice, con su patrulla de baile, de música, hice hasta esgrima. O sea, muchísimas cosas, de verdad. Hay que ir probando, ver lo que nos gusta, quitar lo que no nos guste y coger lo que nos viene y tirar. Porque de verdad que fuera de clase también hay muchas cosas y a mí, por ejemplo, me encanta la tecnología, pero hay que complementarnos y hay que hacer de todo. Pues sí, señor. Un fuerte aplauso para ellos dos, para Rafa y para Patricia. Muchas gracias, caballero. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la parte muy divertida. Vamos a jugar. Vais a jugar. Vamos a jugar para ver cuánto sabéis de ciberseguridad. Y va a haber premios. Va a haber premios, así que tenéis que estar muy atentos. ¿Qué es esto? Ah, ¿para mí? Para ti no es. ¿Cómo que para mí no es? Para ellos. Atención, si estáis atentos y va bien, podéis llevaros. Ahora sí que prestan atención, ¿eh? Los dejamos aquí. Silencio para que en el streaming lo puedan oír bien. Os voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un juego todos juntos y vamos a ver cuántos sabemos de ciberseguridad. Pero para ello nos va a acompañar nuestra experta Ángela García. Aquí está, del equipo INCIBE. Fuerte aplauso para ella. Ángela, ¿dónde estás? Ángela, ahí está. Vienes aquí. Todos los adultos a los 100. Os recuerdo, os recuerdo los hashtags que son hashtag sí 2020 y hashtag día internet segura. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí. Ponte por aquí. Atención, porque ella nos va a explicar la mecánica. Puedo decir una cosa, que hay gente en el streaming. Vamos a poner ahora unas claves para que podáis jugar con la aplicación. La gente del streaming no va a ver la clave. ¿Por qué? Porque luego los premios van a ser de la gente que esté aquí. Claro. Pueden jugar desde casa. Pueden jugar, intentar averiguar cuáles son las respuestas correctas, pero no van a participar aquí en vivo en el juego. Porque no están aquí. Claro. ¿Qué hubieran venido? Claro. También este juego está pensado para todos los niños que están aquí presentes y los adultos, aunque podéis participar también. Los premios son solo para los niños. Y también informaros que en el Auditorio 200 tenemos también charlas específicamente para adultos. Entonces, si queréis, podéis ahora iros al Auditorio 200 y nosotros nos quedamos aquí con los niños haciendo el juego. Al Auditorio 200, no al VAR, que nos conocemos. Al Auditorio 200, sí. La puerta de al lado, según cómo salimos. Perfecto. Y nosotros vamos a hacer el concurso. ¿Y cuántos ganadores habrá? Tres ganadores. Tres ganadores. De aquí se van a llevar los cascos. Tres ganadores. 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 T ¿Estamos? ¿Sí? Un poquito de silencio, que Ángela nos va a explicar cómo se juega, que es muy interesante. Adelante, Ángela. Primero vamos a contar las normas genéricas antes de lanzar la aplicación y que os volváis todos locos para que nos escuchéis. Vamos a tener varias preguntas con varias respuestas a escoger. Y tenéis que escoger cuál es la correcta. ¿Cómo se seleccionan los ganadores? Aquellos que seleccionen la respuesta correcta y a su vez también que contesten en el tiempo más breve. O sea, lo más rápido, pero que esté bien. Eso es. Entonces, se tiene en cuenta dos factores. El responder bien y pronto. Vale. Algunas respuestas. En alguna pregunta hay más de una respuesta válida, pero las menos. Vale. Y después en alguna no tendremos opciones a escoger, sino que deberéis vosotros escribir cuál es la respuesta que creéis correcta. Pero ya lo vamos viendo. Esas son las chungas. Bueno. A veremos. A veremos. A veremos. Y bueno, podemos ya lanzar la aplicación. Vale. Esta es la wifi con la contraseña. De todos modos consume muy pocos datos. Tenéis que entrar. Bueno, veo que muchos conocéis la aplicación de Kahoot, ¿verdad? El juego lo vamos a hacer a través de Kahoot. Muy bien. Tenéis que entrar en Kahoot.it e introducir el código que estáis viendo por pantalla, que ese es el que no está viendo la gente que está en el streaming. La gente en el streaming no está viendo el código, pero pueden jugar igualmente. Después podéis jugar, pero no participar en el concurso. Vale. ¿Lo habéis metido el código? Hacedlo rápido. Hacedlo. Los nics. Muy bien, muy bien, muy bien. El nick que os pongáis, por favor, que sea representativo vuestro. Poned vuestro nombre para que después todos sepan quiénes sois. Poned. Chicos, chicas. Venga, tenemos 33. Aún nos faltan muchos. Vale. Aún falta alguno. Daros prisa. Vale. ¿Cuántos llevamos ya? 56. A ver, a ver, a ver, a ver. Doscientos y pico tenemos. Muy bien. 64. ¿Ya lo habéis puesto? ¿Tú lo has puesto? Venga, rápido. Venga. Venga. ¿No te va? ¿No te va? Venga, vamos a esperar un minutito más. Tenemos 80. 80. Venga, aún faltáis, ¿eh? Conectaros a la Wi-Fi, acordaros de la clave de la Wi-Fi. ¿Estáis conectados? ¿Tenéis la aplicación? Aquellos que nos va, volver a entrar. Volver a entrar, cajud.it. Veo que... Ahí, muy bien, muy bien. Tenemos ya 94. Cuatro. Venga, tenemos más o menos la mitad. Aún faltáis otros tantos. Vale, vamos a ir en silencio poco a poco para poder escuchar. Quien no haya podido conectar, que salga y vuelva a entrar. Tened en cuenta que hay una avalancha ahora mismo, todo el mundo entrando en la aplicación. Tenemos ya 100. Perfecto, más de 100 ya. Sí. Si por lo que sea, si por lo que sea, alguien no le va o no puede, que juegue con el de al lado. Y después el premio... Lo comparten. Se lo repartan, se lo tri... ¿Cuántos llevamos ya? 113. 113. Venga, que lo conseguimos. Estamos todos. Venga. Vale, lo tenéis. Vamos a empezar. Un minutito más. Vale, ¿la tienes? Perfecto. Lo que sí os vamos a pedir a partir de ahora es un poco de silencio para poder escuchar bien a Ángela, que nos va a ir explicando la mecánica bien del juego, las preguntas y las opciones. ¿Bien? ¿Te parece? ¿Cuántos llevamos ya? 122. Cuando tú digas, Ángela. Venga, esperamos 30 segundos más. Porque hemos tenido a tiempo suficiente, ¿no? ¿Ya lo tienes? Venga, 30 segunditos más y comenzamos. Lo que sí os vamos a pedir... Si no estamos en silencio, tenemos que anular el concurso y no habrá regalos. Tenemos que pasar a lo siguiente. A ver, chicos. Nos tranquilizamos. En silencio. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí. ¿Lanzamos el juego? Sí. Venga, lanzamos el juego. Vamos a tener la primera pregunta. Vale. Silencio. Silencio. Si no, no vais a escuchar bien la pregunta. ¿En Internet existe algún peligro? ¿Tenemos cuatro opciones? Espera un momento. Os voy a pedir una cosa, por favor. Igual que en Internet os estamos pidiendo que os comportéis bien, fuera de Internet también. Si no, tenemos que anular la experiencia. Venga, chicos, tenéis cuatro opciones. Vale, empezamos. Sí, sigue. Primera pregunta. Silencio. Todos, atención. Primera pregunta. Ángela. Tienen un tiempo limitado, ¿no? Para un tiempo limitado. 60 segundos por pregunta, pero en esta ya vamos a la mitad. Nos quedan 24 ahora mismo. Vale, rápido. Léela. ¿En Internet existe algún peligro? Cuatro opciones tenemos. ¿En Internet existe algún peligro? Sí. Pero es seguro si navego desde mi casa. Sí. Por eso debo navegar con un adulto. No porque tengo un antivirus o no. Los peligros solo existen en la vida real. Quedan cuatro segundos. ¡Tiempo! Muy bien. A ver. Muy bien. La primera pregunta ha ido bien, ¿no? A ver. Vamos a llegar a un acuerdo entre todos. Tenemos que mantener silencio. ¿Vale? Si no mantenemos silencio vamos a tener que suspender el juego porque no nos vais a escuchar. Entonces, respondéis cada pregunta, pero después en silencio. No pasa nada si habéis fallado esta, porque aún podéis remontar. O sea, no pasa nada. Entonces, ¿la correcta cuál era? Pues la correcta es, sí, por eso debo navegar con un adulto de confianza. Porque podemos encontrarnos en Internet con muchas cosas que a lo mejor no entendemos, depende de la edad. Y por eso es importante tener a un adulto que no sepa explicar lo que nos encontramos. Vale. Hay peligros, pero si estamos acompañados podemos estar ahí y disfrutar. Y si tenemos alguna duda, pues esa persona nos va a poder ayudar o explicar aquello que no entendamos. Perfecto. ¿Vamos con la siguiente? Venga, vamos con la siguiente. Este es el ranking actual. Segunda pregunta. ¡Atención! Te dicen por privado en Facebook. ¡Qué risas! Mira el perfil de Juana. Y ahí vemos la foto del perfil de Juana con un comentario. ¿Qué opción escogéis de esas cuatro que tenemos? Las opciones son, aviso a Juana para que denuncie a Facebook que han suplantado su cuenta. Lo leo, me río y se lo paso a mis amigos. Aunque no lo haya escrito Juana, no pasa nada si otro publica sus fotos. Y la última, lo leo, me río y paso del tema. Ojo, porque esto es un caso muy común. Os puede pasar a vosotros. Le pasa a mucha gente y os puede pasar a vosotros. Así que quedan 11 segundos. ¿Ya lo sabéis? Vale, silencio, que vamos a ver la resolución. Silencio todos. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso a Juana, evidentemente, le habían suplantado la cuenta. Y por lo tanto, pues la avisamos. Ya que lo hemos visto. Hay que avisar. Claro, si somos otra persona, la avisamos para que sepa que otra persona ha hecho una cuenta en su nombre. Y lo pueda denunciar en la red social. En este caso, ¿no? El ejemplo que habíamos puesto era Facebook. Como no estáis respetando la actividad, la vamos a cancelar. Y entonces no hay premios. Si no mantenemos silencio, cancelamos y los premios nos los llevamos. Lo importante no es solo el juego, que juguéis y lo pasemos bien, sino que luego atendáis a las explicaciones de Ángela. Porque muchos las sabéis, pero hay gente que está un poco despistado. Y esto os puede pasar. Se van a burlar de vosotros en las redes sociales. ¿Cuándo? No lo sabemos. Antes o después, tenemos que saber cómo actuar en estos casos. Así que las preguntas no son solo para pasarlo bien, sino la parte de la explicación es muy importante. Así que una vez sepamos quién ha ganado y quién no, os pedimos de verdad silencio, porque lo que va a comentar Ángela es fundamental. Y hay casos muy dolorosos. Cuando algo te pasa a ti en concreto y crees que todo el mundo se está burlando de ti, ves tu intimidad expuesta en Internet, lo pasas muy mal. Hay casos de gente deprimida, hay casos de gente suicidada, familias rotas. Así que esto lo estamos haciendo de una forma lúdica para que aprendamos juntos. Pero os pedimos respeto y sobre todo os pedimos atención a lo que tiene Ángela que contarnos, que es muy, muy importante. Que lo aprendáis y lo compartáis. ¿Seguimos? Seguimos. Este es el ranking. Tercera pregunta. ¿Existe violencia en la red? A ver qué pensáis. Si existe, no existe. Cuatro opciones. Sí, pero no hace daño porque es virtual. No solo son bromas, no es real. Sí, en forma de mensaje de odio, humillantes o violentos. Y no, todos los mensajes son positivos en Internet. Hay dos de no, hay dos de sí, con sus matices. Claro. Importante los matices. Primero decidid si sí o si no y luego el matiz, muy importante. Quedan 16 segundos. Quien no lo haya puesto, que lo ponga rápido. Nos vamos ya tranquilizando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Silencio. Silencio. Vamos a ver. Silencio. ¿Existe la violencia o no existe la violencia? Claro, en Internet existe la violencia, como en la vida real. La podemos encontrar a través de mensajes, de fotos, de vídeos. Y al igual que en la vida real, también nos puede hacer daño y ser perjudiciosa para nosotros. Entonces, tenemos que ser conscientes de que existe y en caso de que nos encontremos, pues evitarla. O sea, que la violencia en Internet también te afecta físicamente fuera de Internet. Te puede destrozar la vida, incluso. Claro, si es algo contra nosotros o también con visualización de imágenes o vídeos que, sobre todo en las edades de crecimiento, les pueda afectar. Imagínate, esta gente que está hablando y faltándote el respeto a ti y a mí y a sus compañeros, si a ellos les pasara esto y no supieran qué hacer. Sería una pena. Es muy importante el respeto fuera de Internet y también en Internet. Porque todo lo que hacemos, tanto fuera como dentro, refleja cómo somos. Así que es muy importante aprender a tener educación. Vamos con la siguiente. Venga, siguiente pregunta. Vamos a ver el ranking. Esta es distinta. Esta, mira, mira. Aquí vamos a ver una pequeña historia de amor que está pasando ahora mismo. Dos chicos están hablando. Se piden fotos, se las envían, quieren quedar, quedan. Ajá. La estamos viendo otra vez, ¿vale? Para que la interioricéis bien. Porque hay gente que usa Internet. Para conocerse, entablar relaciones. Y mandan a veces cosas que no deberían. Claro, se piden fotos, datos. Venga, ¿cómo termina la historia de amor? Os leo las opciones. Mía no acude a la cita. Mía y Alejandro se enamoran y se hacen novios. Ni Mía ni Alejandro eran quienes decían ser. O la última, Mía y Alejandro van a la cita, pero no se encuentran. ¿Y tú cómo crees que acaba la historia de amor? A ver, puede acabar de muchas formas. Puede acabar bien, puede acabar mal. Claro. O no empezar. Pero conlleva un peligro. Aquí a lo mejor puede haber más de una buena. No vamos a adelantarnos. No lo sé, no lo sé. ¿Cuánto queda? 20 segundos. ¿Cómo acaba esta historia de amor? 5 segunditos más. Pero esta tenía un poco de trampa, ¿no? Esta era un poco... Tenía su aquel. Ya que la mayoría habéis contestado bien... A ver, chicos. Chicos, silencio. Silencio. Esta historia es algo que os va a pasar. Esto os va a pasar. Cada vez se hace más. Ya que la mayoría habéis contestado bien, ni mía ni Alejandro eran quienes decían ser. ¿Alguien que haya contestado la amarilla? ¿Quién se atreve a decirnos el por qué no eran? ¿Tenemos un micro? ¿No tenemos los micros? Bueno. Aquí colaboran mucho, eso está bien. Dime, que yo te oigo y retransmito lo que me contéis. Espera, espera, que llega el micro, llega el micro. O sea, que tú dices que podrían no ser quienes son. La historia de amor acaba en que ni mía ni Alejandro eran quienes decían ser. Yo creo que realmente eran personas que se estaban haciendo pasar por otras simplemente para el hecho de conocer niños, hacerse, en plan, tener las fotos de los niños que se mandan entre ellos y coger su confianza y luego abusar de su confianza. O sea, que realmente no eran niños y que eran adultos, ¿no? ¿Y cómo se llama? A ver, segunda pregunta. Grooming. Grooming, muy bien. Se conoce como grooming a personas adultas que se hacen pasar por menores en internet para ganarse la confianza de otros menores y después pedirles fotos, incluso quedar con ellos en persona. O sea, que la gente suplanta, no todos, no todos, pero hay quien suplanta su identidad para conseguir otros fines diferentes a... Claro, y en este caso ni mía ni Alejandro eran quienes decían ser porque ambos dos eran personas adultas que al final se encuentran porque se dice, ¿no?, que hay tantas personas haciéndose pasar por adultos que incluso a veces se encuentran entre ellos. Pero podrían, claro, tú nunca sabes si la otra persona es quien dice ser o no, ¿no? Claro. Así va el ranking, ¿no? Ahí tenemos el ranking. Pasamos a la siguiente pregunta. Atención, siguiente pregunta. Si recibimos una solicitud de amistad, cuatro opciones, ¿qué hacemos? Os leo las opciones. La solicitud de amistad la acepto si alguno de mis amigos lo tiene como amigo. La acepto si la foto es de alguien de mi edad. La acepto cuantos más amigos tenga mejor. Y todas las respuestas anteriores son falsas. ¿Qué hacemos si nos llega una solicitud de amistad? Pensad que es lo que hacéis vosotros cuando recibís una solicitud de amistad. ¿Qué opción de esas es la que hacéis? ¿Qué opción de esas es la que hacéis? Lo que faltaba. Acaba de llegar un robot. Es nuestra mascota. Ahí está. Hola, Botillo. ¿Va a subir o se queda ahí? Sí, creo que se va a subir. Botillo, a ver si puede subir. Botillo. ¿Qué opción de las respuestas anteriores? ¿La respuesta? Bueno, de nuevo la mayoría. ¿Habéis aceptado o no? Que todas las respuestas anteriores eran falsas. ¿Alguien que se atreva a decirme por qué eran falsas? Venga, ¿algún voluntario? ¿Hola, Botillo? ¿Qué tal, Botillo? ¿Alguien que se atreva a decirnos por qué las respuestas son falsas? ¿Por aquí el micrófono? La primera es falsa porque pone, si la acepto, si alguno de mis amigos, la amiga tiene como amigo, no tiene por qué ser mi amigo y amiga, si es amigo de mi amigo. Claro, muy bien. A ver, os voy a recordar. Lo acepto si alguno de mis amigos lo tiene como amigo, que efectivamente los amigos de nuestros amigos a veces son nuestros amigos, pero a veces no, ¿no? La siguiente era, la acepto si la foto es alguien de mi edad, pero como vimos en el caso anterior, si es alguien que no conocemos, puede ser que tenga una foto de nuestra edad, pero que no sea de quién dice ser y al final puede ser un adulto. Y la última, la acepto cuantos más amigos tenga mejor, pues evidentemente, no nos tenemos que evaluar por el número de amigos que tenemos en redes sociales, ¿no? Correcto. Sino mantener las redes sociales limpias y realmente con nuestros amigos verdaderos y compartir con ellos lo que queremos compartir y con aquellas personas que queremos compartirlo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ir más rápido. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, este es el ranking. Vamos con la pregunta. Atención. ¿Se arrepentirá, Julita, de haber publicado esto? Ahí tenemos la foto que ha publicado Julita, con un comentario. ¿Se arrepentirá de haberla publicado? No se arrepiente porque hay que ser sincero y decir lo que se piensa. Posiblemente, y más, si es un perfil público. No, porque es una simple broma. ¿Y qué más da, si solo lo van a leer sus amigos? Y ha puesto... Esta boñiga es de mi profe. ¡Ah! Mirad qué cara de loca. ¿Se arrepentirá, Julita, o no se arrepentirá? Ya tenéis las... Primero, si se arrepiente o no, y luego los matices. Muy importante. Tened en cuenta que lo que publicáis estará con vosotros toda la vida. Sí. Vale. Las hacemos todas. Sí, es muy tarde. Vale. Y la correcta era... Posiblemente, y más, si es un perfil público, porque entonces lo puede ver todo el mundo. Vamos a ver el ranking. María va a la posición. Pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Atención. ¿Cómo debes tratar a los demás por Internet? ¿Cómo debes tratar a los demás por Internet? ¿De nuevo cuatro opciones? Las opciones son... ¿Debo respetarlos y ponerme en el lugar de los demás? Da igual, porque no me está viendo. ¿Mejor no hablar con nadie por Internet o puedo meterme con alguien porque en Internet no es real? Estas son las cuatro opciones. Estas son las cuatro opciones. Quedan 30 segundos. Esta es un poquito más complicada, ¿no? ¿Alguna respuesta trampa? Y la respuesta correcta es... Debo respetar... Muy bien. Que debemos respetar y ponernos en el lugar de los demás, porque aunque sea a través de las redes sociales y de una pantalla, podemos también herir a otros, igual que puede pasarnos si lo hiciéramos en persona. Y sigue ganando María. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hace si te llega este mensaje por WhatsApp? Vamos a ver ahora el mensaje. Mirad primero el mensaje. A ver, os lo explico yo. Pone, ya puedes cambiar al modo oscuro de WhatsApp y os mandan instalaros para cambiar a hacer WhatsApp en modo oscuro. Lo podéis compartir. Tenéis la opción de compartir y la opción de instalarlo. El mensaje, como no se lee bien, ¿lo has explicado un poquito? Perfecto. ¿Qué hacemos cuando llega este mensaje por Instagram? Lo instalo, pero no lo comparto. Bloqueo a la persona que me lo ha enviado. No lo instalo, pero comparto con mis amigos por si les interesa o compruebo si es cierto antes de instalarlo. Ojo, porque en la vida real os van a llegar muchos mensajes de este tipo para que te instales cosas. Claro. ¿Qué hacemos con esos mensajes que nos llegan para instalarnos cosas? Ahí está. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Aquí os hemos pillado, aquí os hemos pillado, habéis contestado a la mitad. Bloqueo a la persona que me lo ha enviado. Pero realmente esa persona os puede mandar algo que no sea cierto, pero que si es vuestro amigo no tenéis por qué bloquearle, ¿no? O sea, siempre comprobar si es cierto. Claro. La respuesta era comprobar siempre que es cierto aquello que instalamos. Va hablando María, aunque se le acerca Moyano. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuántas recomendaciones es cierta? Os las leo yo por si acaso. ¿Cuál es la recomendación que es cierta de las cuatro que tenemos ahí? Bloquear las pantallas con un patrón, clave o pin. Si una wifi pública tiene contraseña de acceso, es segura. Las contraseñas puedes compartirlas con tu mejor amigo. Una buena contraseña no debe contener símbolos especiales. ¿Cuál es cierta? Os doy una pista. Solo hay una que sea cierta. Ven aquí, amigo, que hay gente que dice que no lee las respuestas. Aquí mejor. No te pongas triste. Ahí está. Y atención, la respuesta correcta es la roja. Muy bien. Bloquear siempre las pantallas con un código PIN, clave o patrón. Seguimos con María en cabeza y pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Vas a subir una foto con tus amigos a Instagram. ¿Añadís la ubicación? Si añade la ubicación en las fotos que subes, ¿lo decidiremos entre todos? Sí, porque los influencers lo hacen. Sí, es una opción que no se puede desactivar. Sí, así todos pueden ver los sitios guays a los que vamos. La ubicación dice dónde estás, dónde se ha hecho esa foto. Claro, dónde se ha hecho esa foto. Le dice a todo el mundo dónde estás en ese momento. Y queda ahí ya publicado para siempre dónde se hizo esa foto, el día, la hora en la que se publicó. Y si ponemos el lugar, pues el lugar. Muy bien. Tenemos que poner la ubicación. ¿Se puede desactivar? ¿No se puede? ¿Quién lo decide? ¿Es un error? ¿Da igual? ¿Qué respuesta correcta es? Muy bien, de nuevo. Como es una foto en la que hay varios, pues lo decidimos entre todos la opción que escogemos. Y sigue ganando María. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Compartirías una imagen sobre algún compañero que pueda dañarle? ¿Compartirías una imagen sobre un compañero que puede dañarle? Por ejemplo, tenemos una foto de botillo que a lo mejor a él no le puede gustar. ¿Qué hacemos? ¿La publicáis? ¿No la publicáis? Sí, siempre hay que compartir con los demás. Lo compartiría con mi mejor amigo, pero no en grupo. No, una broma puede llegar a descontrolarse. Y, por último, la verde. Lo compartiría solo con mis amigos de la red social. 20 segunditos. ¿Se comparte? Sí, solo amigos. No se comparte. Ojo, porque en la vida os van a llegar muchas fotos que os entrará esta duda. ¿La comparto o no la comparto? Y la respuesta correcta es... Muy bien, la azul. La azul. Aunque sea una broma, ¿no? Pues siempre tenemos que cuidar aquello que publiquemos, más si es de otros. Gana, María. Siguiente pregunta. ¿Descargaríais un mod para un juego online que pueda conllevar compras integradas? Por ejemplo, Minecraft. Los juegos online. Los juegos online gratis suelen llevar compras asociadas. Os doy una pista, tened cuidado. ¿Qué hacemos? Sí, los juegos online siempre son gratis. Sí, lo ponen como advertencia, pero nunca pasa nada. Sí, si quiero seguir jugando, tengo que descargar el mod. Y hablaría con mis padres para que aprueben la compra. ¿Quedan 10 segundos? 10 segunditos más. Aún faltáis unos cuantos por responder. Recordad que es respuesta correcta y que también se tiene en cuenta el tiempo de respuesta. Y bien, siempre que queráis instalaros algo. Y esta es la pregunta final. Quien gane ahora ha ganado el concurso. Los tres primeros se llevarán los premios. Vale. Vemos el ranking. María, Moyano y Adrián Cruz. Por favor, que salgan al escenario con sus tutores. Por favor, que suban con los tutores. Traemos los premios. Aquí, muchas gracias. Aquí, perfecto. Los tutores de los tres, por favor. Por favor, que suban los tutores de los tres también, de los tres ganadores. Venid para acá, venid, venid, venid. Tenemos dos tutores, nos falta un tutor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Soy vosotros tres? Venid para acá. ¿Quién es María? ¿Quién es María? ¿Quién es María? ¿Quién es María? María es la super ganadora. Un aplauso para María, que se lleva los cascos de regalo. Segundo, Moyano. Aplauso para Moyano. Y por último, Adrián. Venid aquí, nos vamos a hacer un selfie. Venid aquí, nos hacemos todos un selfie. Y luego lo pasáis, si queréis. ¿Os parece bien, no? ¿Quién nos lo hace? Tú tienes ahí un palo selfie, ¿no? Venga, ponte por aquí. Venid todos. Botillo. Aquí, botillo, botillo, ven. Espera, espera, que venga. Alárgalo, alargalo, que salgamos todos. Que solo tiene esto. Ahí, cabemos, todos. Estamos todos, Iván. ¿Sabes que está bien? María, juntaros un poco más. Ahí. Muy bien. Una vez más. ¿Todo bien? Sí, más o menos. Con una, vale, no hace falta hacer un bug. Bueno. Bueno, les damos un aplauso. Y vais por aquí detrás, vais por aquí detrás. Salís por aquí. Salís por aquí detrás. Por aquí, por aquí. Sí, los futuros es por detrás, por favor. Salís todos por detrás. Tengo algo a importar o qué deciros, pero le damos un fuerte aplauso a Ángela. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. A ver. Vamos. Vamos a hacer ahora una pausa. Os explico. Ya no me queda voz. Lo siento. Os explico lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa de una media hora, más o menos, para que podáis ir al cuarto de baño a comentar lo que está pasando aquí. Estáis fuera. Os pedimos que estéis por grupos, por el grupo que hayáis llegado. Que no os vayáis cada uno por vuestro lado, porque fuera vais a tener una sorpresa, una visita especial. Entonces, os digo, os explico, enseguida salís. Luego os pedirán que entréis. Cuando entréis, acordaros más o menos donde estáis sentados para poder llegar al mismo sitio. Así que, solo una cosa. Se ve bien desde el fondo todo, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Ay, perdón. Perdón. Bueno, que nos vemos enseguida. Hasta ahora. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la pausa? ¿Bien? Habéis conocido a la reina, ¿eh? Y aquí está el rey. ¿Qué pasa? Bueno, habéis tomado asiento. Perfecto. Vamos. Vamos con una parte muy interesante. Yo ahora tengo una duda. Tengo un problemilla. Espero que me podáis ayudar vosotros porque hemos aprendido, hemos hablado de qué publicamos y con quién lo podemos compartir. Más o menos. Pero yo tengo un problema ahora con la clave de seguridad. Mira, no sé si yo tengo un problemilla. Igual me podéis ayudar. ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo te amas? ¿Tú cómo te amas? ¿Sí? ¿Quieres venir un momentico? Un aplausillo para él. Un aplausillo para él. Venga, ven. A ver si me puedes ayudar. Venga, vamos. Corre. Vamos. Vamos. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buen día. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te amas? José Manuel. José Manuel. Encantado. Muy bien. José Manuel, ponte aquí a mi derecha. ¿Tú tienes correo electrónico? Sí. Sí. ¿Tienes móvil? Sí. O sea que tú sabes de claves, de pines, de passwords. ¿Pones siempre la misma o diferente? Depende de para lo que vaya. Para lo que sea. Vale. Pues yo es que tengo un problemica. A ver si me podéis ayudar. Claro, a mí como me gustan las cartas, me gusta la magia, mis claves son cartas. Y de hecho siempre pongo la misma. Yo siempre pongo la misma. Porque yo digo, esto no lo va a acertar nadie. Y quiero hacer una prueba a ver si tú eres capaz de acertarlo o no. Si la aciertas me hundes la vida. Entonces, tú tranquilo. Mira, yo esta no la veas, ¿vale? Te voy a pedir que la pongas así. Esto es la clave de mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, mi correo electrónico, mi tarjeta, todo. No la enseñes todavía, ¿vale? Ponte aquí. Sí. Pon las dos manos. Yo creo que no la vas a acertar porque además no la puedo cambiar. Es súper grande. José Manuel me has dicho, ¿no? Mira. Y lo que he hecho es, he traído una baraja, todas cartas diferentes, tú las ves desde ahí. Y además, para que sea muy, muy sencillo, yo les pongo, les he puesto números por detrás. Por ejemplo, el número uno es el diez de corazones. Ya te digo yo que esa no es. El número dos, fíjate, el cinco de trébol. El tres, la dama de corazones. Entonces, claro, tú no sabes qué número es mi carta, pero te vas a arriesgar. Entonces, bueno, que veas que son, que se vea que son. Dime del uno al cincuenta, bueno, del seis al cincuenta, el que tú quieras, el número que tú quieras. Y espero que falles. Treinta y dos. ¿El treinta y dos? Ninguna, estas no, son seis, siete, nada. Estas, solo para que veas que son diferentes. Si hubieras dicho cuatro de corazones, tres de trébol, nada. O, por ejemplo, el diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, fíjate, dos de picas, nada. Treinta y dos. Esto estamos ya, haz de trébol, podría ser, o todas estas, fíjate. Treinta y dos. Veintinueve, treinta. El treinta es el tres de picas. Podrías haber dicho el treinta. Y esta tendría que ser el tres de picas, pero no. El treinta y uno, treinta y uno, dos de corazones. Tú no has querido el treinta y uno, tú has querido el treinta y dos. ¿Por qué? ¿Me has visto cara de treinta y dos? No, pero es el primer número que se me ha venido. Es lo primero que te ha venido a la cabeza. ¿Sabéis el problema de las contraseñas? Que a veces ponemos lo primero que nos viene a la cabeza. Te la voy a dar, bueno, la dejamos, el treinta y dos. No la enseñes todavía, no la enseñes todavía. Solo una cosita, el treinta y tres hubiera sido el siete de picas. Insisto, todas las cartas distintas. Tú has dicho el treinta y dos. Que el treinta y dos es la gota de corazones. Y yo te di mi clave. ¿Quieres enseñar a todos mi clave? ¿Quieres enseñarla a todos? Enséñala. Me acabas de destrozar todas las redes sociales. ¡Fuerte el aplauso para José Manuel! Muchas gracias, un abrazo, hombre. Muchas gracias. ¿Ahora qué hago? Por favor, no entréis en mis redes sociales porque ya sabéis la clave. Muchas gracias. La voy a cambiar rapidísimo, la voy a cambiar rapidísimo. Bueno, ¿estamos ya todos? Perfecto. Vamos ahora con una iniciativa muy, muy... Ay, se acaba de salir un besico. Es que hay que repartir amor. Un abrazo. ¡Ay! Un aplauso para ella que se lo está currando toda la mañana. Bueno, vamos ahora... Os quiero presentar a seis chavales y chavalas jóvenes, muy jóvenes, como vosotros, que tienen algo muy interesante que contaros. Pertenecen a la iniciativa europea del panel de jóvenes por la ciberseguridad de la red INSAFE, dentro del programa SAFE en Internet, que coordina INCIBE España. Vamos a recibir, como se merece, a Adrián Cruz, Alba Avellán, Ana Pañeda, Jorge Llorente, María Fernández y Samantha García. Solo os pido un poquito de silencio para que podáis oír bien y entender lo que tienen que anunciaros. Así que, cuando queráis, todo esto es vuestro. Buenos días. Yo soy Samantha García y pertenezco al Grupo de la Pinza de Cibercorresponsales. Este grupo está compuesto por miembros de toda España. Y estos son mis compañeros. Pues yo soy María y mi nick en Cibercorresponsales es Cibergirl y yo vengo de Alcalá de Henares. Yo soy Jorge, ciberbijuno, porque ya tengo los 18 años. Mi nick en Ciberrex, Jorge, son Wanda Plus y vengo de Sigüenza. Bueno, pues yo soy Adrián Cruz y mi nick en Cibercorresponsales es José Acero. Y yo soy Alba, mi nick en Cibercorresponsales es Territorio Alba y vengo de un pueblo de Valencia. Y yo soy Ana Pañeda, vengo de Bolaños de Calatrava, un pueblo de Ciudad Real y mi nick en Cibercorresponsales es Ana Barra Baja PC. Ellos y ellas os aclararán que es Cibercorresponsales, que es La Pinza, nuestro encuentro en León y el Big You Panel. Ay, mira, qué nivel. Poneros, si queréis, un poquito aquí para que la gente os vean bien guapos en casa y en el streaming, ¿vale? Y aquí lo podéis leer todo y ver bien, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues como bien ha dicho Sam, nosotros venimos del grupo de panelistas de La Pinza de Cibercorresponsales. Para los que no sepáis que Cibercorresponsales es una red de blogs que podríamos entender como un periódico digital mezclado con una red social. Sí, es un sitio en el que jóvenes de 12 a 17 años nos podemos expresar libremente y de forma segura. Sí, es importante este dato de hasta los 17 años porque cuando pasamos a cumplir la mayoría de edad ya no podemos formar parte de Cibercorresponsales como Cibercorresponsales para que se nos proteja. Sí, Ciber se basa en el derecho a participar. Sí, esto es muy importante. Al final en Cibercorresponsales hablamos de temas muy diversos. Sí, como puede ser opinión, derechos de infancia, derechos humanos, feminismo y no nos podemos olvidar de La Pinza, que es lo que más tarde nos explicará Adrián. En Cibercorresponsales tenemos nuestros blogs individuales donde... Nos comentamos unos a otros y también tenemos una parte de mensajería privada. Sí, es súper importante esto porque nos leemos, nos comentamos a nosotros mismos y, Jolines, conocemos realidades muy parecidas y distintas a las nuestras. Que en muchos casos sirven de inspiración y empoderamiento. Y luego también para participar es necesario pertenecer a un grupo, una asociación, un instituto y siempre es necesario que haya una persona adulta responsable, como puede ser tu profesora, monitora, educadora, que será el guía responsable del grupo. Sí, es que Cibercorresponsales tiene medidas muy específicas para garantizar nuestra seguridad. Claro, y también lo más importante es la seguridad de nuestros datos personales, que se consigue a través de avatares y NIT. Sí, además de esto nos proporcionan recursos, información sobre el buen uso, el respeto en la red... Sí, y en Cibercorresponsales siempre se suma. La conveniencia siempre es positiva. Porque se basa en el respeto, el compañerismo y la empatía. Y si hay algo que nos molesta o no nos gusta... Hay un botón en la web que se llama Me están molestando. Sí, y esto les llega a los parties que son los encargados del buen funcionamiento de la página. Sí, y pues para mí, Alba, Ciber es como una gran familia donde me puedo expresar sintiéndome segura y sabiendo que me van a respetar. Pues para mí, Ana, Cibercorresponsales es un espacio... Bueno, es como mi pequeño rincón en Internet donde yo me puedo sentir libre para escribir lo que quiera, hablar de temas muy diversos, sobre todo de las injusticias que veo a mi alrededor, sé que se me va a escuchar. Hay una frase que para mí me encanta, que engloba muy bien lo que yo siento que es Cibercorresponsales para mí, y es que en Cibercorresponsales mi palabra vale. Sí, y si también queréis seguirnos podéis entrar en la página web cibercorresponsales.org. Ahora nos va a hablar Adrián sobre qué es la pinza. Bueno, pues la pinza es una estrategia dentro de Cibercorresponsales la cual está enfocada al uso responsable y seguro de la red. Bueno, esta forma parte sí que es Pain, el cual es un proyecto coordinado por INCIBE y en el cual participan un montón de organizaciones, como por ejemplo la plataforma Infancia. Bueno, aquí intentamos animar a los demás cibers a debatir, opinar, proponer y en general expresar lo que ellos piensan sobre este tema. Bueno, y para hacer esto hemos creado una sección con este mismo nombre, la pinza, con el cual los Cibercorresponsales pueden etiquetar sus blogs y así saber que están hablando de este tema. Bueno, por último me gustaría hablar de los penalistas de la pinza, quienes somos nosotros seis, y somos una especie de, bueno, somos un grupo de trabajo y hacemos, entre otras cosas, esto que acabo de comentar. Animar a los Cibercorresponsales a participar en este proyecto. Ahora María nos va a hablar sobre el encuentro que hicimos en León. Bueno, pues mis compañeros ya se han explicado lo que es Cibercorresponsales y lo que es la pinza, y yo os voy a explicar cómo surgió todo esto y lo que hemos hecho durante este año. Pues primero es lo primero, voy a empezar de cómo surgió este grupo, ¿no? Pues en Cibercorresponsales hay que crear una sección que es la pinza, donde nos animaron a escribir posts sobre cómo mejoraríamos Internet, experiencias, nuestras propias ideas sobre ciberseguridad y un buen uso de Internet, ¿no? Y pues de esos posts se escogió al grupo que veis ahora, que es el grupo de la pinza, ¿no? Luego fuimos a un encuentro en León, donde desde INCIBE nos explicaron qué era y qué se hacía desde allí. Nos formaron en el ámbito de ciberseguridad y luego de toda esa información sacamos los temas y las ideas principales y las apuntamos en una pizarra. Luego cada uno escribió, bueno, escogió la idea que más le gustara, que estuviera más familiarizada y que tuviera más experiencia en eso y luego la iría desarrollando. Pues de ese encuentro nos quedamos con toda la información que nos proporcionó INCIBE y con la gran experiencia que fue el encuentro en general. La cosa no paró ahí. Seguimos haciendo reuniones online donde debatimos sobre temas en común, donde seguimos desarrollando nuestros temas y explicándoselos a nuestros compañeros y luego tenemos un chat de Telegram donde seguimos hablando, cada uno pidiendo ayuda o lo que necesite. Y tenemos una carpeta en Google Drive compartida, donde todo el mundo puede ayudar al resto, comentarle en borradores, le puede ayudar con información, enlaces y etcétera. Y pues para el año que viene seguiremos con nuevos proyectos y pues con nuevos integrantes. Por último, Jorge nos va a hablar del Big Jude Panel. El trabajo que ha dicho mi compañera María no solo se ha quedado en España, sino que también ha salido fuera a la Unión Europea. ¿Por qué? Pues a mí este año, en 2019, me escogieron mis compañeros como el embajador del SIC Spain para que este 2019, en noviembre, se celebró el Big Youth Panel, que era un encuentro de panelistas muy similar a lo que somos en La Pinza, que tiene una estrategia muy similar y organizado por lo que os habrán dicho a lo largo de esta mañana, que es el INSAFE, que es una organización a nivel europeo que se encarga de la seguridad en la red. Además de que es la organizadora de este evento, del Día de Internet Segura. Un poco el objetivo que teníamos nosotros los jóvenes europeos era tratar el tema y ofrecer los diferentes puntos de vista sobre lo que es la violencia en Internet. Aparte de que se lanzó una campaña en Instagram ofreciendo los diferentes números de teléfonos, de líneas de ayuda para ciberacoso, de violencia en Internet y ese gran tema en general, que el nick es arroba big.youth4youth. Por último, cada uno de nosotros hemos elegido uno de los temas que ya vimos en León y los vamos a desarrollar. La primera es Ana, con la netiqueta. Como bien ha explicado antes nuestra compañera María, cada uno cuando fuimos a León elegimos el tema que más nos interesaba. En mi caso, me parece más importante destacar la netiqueta, que es el comportamiento respetuoso hacia los demás y las reglas que lo regulan en la red. Es tan importante porque, igual que cara a cara en la realidad tenemos buena educación, a través de la pantalla también hay que tenerlo, ya que la base de la convivencia es el respeto y no nos cuesta nada ser respetuosos con el resto de las personas. Si todos colaboramos, haremos de Internet un sitio más amable, ya que forma parte de nuestro día a día de las redes sociales y se ha convertido en una parte fundamental de nuestra vida. Pero yo diría, más bien, que nuestra vida se encuentra en las redes sociales. Por esto, las netiquetas tienen un papel muy importante. En la siguiente soy yo. Mi tema es el ciberbullying y quiero explicar un poco qué es y por qué lo he elegido. También entra el ciberacoso, que es cuando una persona, ya sea alguien que conocemos, que no conocemos, alguien del instituto, del trabajo, nos empieza a acosarnos, a insultarnos, a amenazarnos y ese estilo de cosas a través de las redes sociales. El ciberbullying es algo muy similar. La diferencia es que lo sufren niños, niñas y adolescentes y lo sufren diariamente. Elegí explicar este tema porque es algo que creo que hay que parar cuanto antes, porque es una cosa muy peligrosa, ya que estamos permanentemente conectados y nos dura todo el día. También elegí explicar este tema porque es algo que he sufrido de primera mano y yo no quiero que nadie más lo pase. Para todos los problemas necesitamos también una solución. Una solución que yo he creído posible es tal vez poner restricciones en las redes sociales con ciertas palabras, como por ejemplo poner un sistema encargado de estas situaciones. Pero sobre todo, lo más importante de todo es tener una base de educación para que estas cosas no nos ocurran. La siguiente en exponer su tema es Alba, con la brecha digital y el lenguaje amigo. Bueno, pues yo cuando estuve en León, en las formaciones que ha dicho María, yo le había dado muchas vueltas a este tema y por fin conseguí ponerle nombre a la brecha digital. La brecha digital no es nada más ni nada menos que es las desigualdades que nos encontramos nosotros, la infancia y la adolescencia, en la era digital. No todos tenemos las mismas posibilidades ni tenemos el mismo acceso. Por eso creo que es muy importante para poder luchar para esta seguridad. Cuando empecé a formarme, por así decirlo, en la brecha digital me di cuenta y llegué a la conclusión de que Internet no estaba preparado para principiantes. Y llegada a esta conclusión, creo que la mejor herramienta que pensé para poder luchar contra esto fue el lenguaje amigo, para que todo el mundo pueda entender sin que entre en un lenguaje técnico, para todo el mundo, desde infancia, adultos... El siguiente es Adrián, con conocer gente en Internet. Pues yo efectivamente elegí este tema, conocer gente atrás de Internet, y lo elegí porque creo que es muy importante, especialmente para los jóvenes, quienes somos los más expuestos, el conocer los peligros que hay en Internet. Y para ello, pues evidentemente, es necesario estar muy bien informados. Además, creo que cabe destacar que el anonimato que te da el estar tras una pantalla es algo que hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, también he de decir que no todo es negativo, ya que se pueden hacer grandes amistades a través de Internet. Aunque, si bien es cierto, creo que deberíamos estar seguros de que cuando nos estamos relacionando a través de la red, lo hacemos por un medio seguro, como por ejemplo, cibercorresponsales. Bueno, pues lo dicho, creo que en resumen hay que tener cuidado y siempre ser precavidos. El siguiente es Jorge, con la seguridad. Bueno, este tema, aparte de que lo escogí porque yo desde pequeño he sido bastante entusiasta con la tecnología, siempre me ha interesado este tema, y de hecho, la carrera que estoy estudiando, que es Ingeniería del Software, pues está relacionada con la informática, electrónica, y todo eso relacionado, también me parecía importante que si yo, aparte de que me interesa, busco el tema, indago, exploro, cacharreo, que eso también es muy importante, me parecía interesante que yo en mi papel en cibercorresponsales, como ese periodista joven y en este caso menos de edad, decidí, como es un tema que me entusiasta y creo que hay gente que no tiene los conocimientos básicos para poder defenderse, me parecía muy importante que en un mundo en el que ahora mismo hasta para pedir cita en el médico tenemos que entrar en internet, meter nuestro DNI y meter datos bastante sensibles, me parecía bastante interesante que se hiciese un poco de conocimiento general sobre algunos aspectos básicos, pues yo que sé, como las actualizaciones, las contraseñas, cómo es una segura y todo ese tema. Y por último, María, con la educación. Pues ahora mismo estaréis todos relacionando la educación con exámenes, deberes, clases, asignaturas, profesores, cosas aburridas que no todo el mundo le gusta. Y pues sí, no os voy a negar, la educación consiste en eso, pero también consiste en la ampliación de conocimientos para hacer de nuestro entorno mejor y más seguro. Y ahora que estamos utilizando más las nuevas tecnologías no sabemos cómo utilizarlas correctamente y a mí me parece muy importante que en los institutos se empiece a dar charlas sobre cómo utilizarlas correctamente. No solo de las redes sociales son malas, sino todos los ámbitos, como saber si me están dando información falsa, verdadera, cómo comportarme en Internet y muchos más temas que ya os han hablado mis compañeros. Y bueno, intentaré ser breve, pero como habéis visto no somos ningún tipo de expertos en ciberseguridad. Simplemente somos un grupo de jóvenes que hemos tenido la suerte de poder formar parte de Cibercresponsales y haber tenido un espacio seguro donde desarrollarnos. Pero sí que hay una cosa que creo que es importante y es que tenemos experiencia y la información necesaria. Por eso, yo creo que ahora tenemos las herramientas suficientes para hacer de Internet un lugar seguro. Este reto, el de Internet segura, afecta a toda la ciudadanía, pero creo que en especial a nosotros, la infancia y la adolescencia, porque somos los más vulnerables, los más buscados y los más olvidados. Tenemos que frenarlo y ser conscientes de que nosotros somos ciudadanos del presente y somos los que hemos vivido, vivimos y viviremos la era digital. Por eso, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante este problema, después de lo que estamos escuchando. Por eso, tenemos que cuidar nuestro lenguaje, luchar para que Internet sea accesible para todos, ser críticos a la hora de establecer una relación en Internet y pedir que el buen uso de las TIC, que nos enseñen el buen uso de las TIC. Tenemos que informarnos, tener la información de nuestra mano, hablar, leer sobre ciberseguridad. Os animo a que nos leáis en la pinza en Cibercorresponsales y, sobre todo, que tenemos que organizarnos para conseguir este gran reto. Creo que es súper importante, como ya he dicho ya, que hablemos, es súper importante para dar peso a que es un problema real, hablarlo entre nosotros, buscar, comentar, formarnos y creo que ya está. Ahora, nosotras ya nos hemos formado, ya estamos aquí y es que ahora te toca a ti seguir la pieza. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡A la vez está! Pero esto lo hacéis todos los días, ¿no? ¡Madre mía, qué tranquilidad, y qué bien! Oye, os vamos a invitar a que vengáis todos los años, ¿eh? O quedaros a vivir aquí. Bueno, les damos un aplauso que han estado fantásticos. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Muchísimas gracias. Bueno, os comentamos, podéis seguir comentando todo el evento en redes sociales, en el streaming y tal, con el hashtag SID2020 y el hashtag Día Internet Segura. Y ahora vamos con un tema delicado, un tema peliagudo, pero necesario. Los grandes peligros, uno de los grandes peligros de Internet, el ciberacoso. Prestad atención al vídeo. Planta cara al ciberacoso. Uno, no mires hacia otro lado. ¿Alguna vez has visto cómo humillan de forma continuada a un compañero o compañera en Internet? Eso se llama ciberacoso. Ante un problema como este, el primer paso es estar decidido a implicarse, a apoyar a la víctima y a parar al acosador, porque no está bien hacer daño a nadie y en el futuro tú podrías estar en su lugar. Dos, apoya a la víctima. Las personas que sufren ciberacoso se pueden sentir muy solas. El apoyo de sus compañeros es muy importante, demuéstrale que estás a su lado y que puede contar contigo. Tres, muestra tu rechazo al ciberacoso. Cuando veas un mensaje o una conducta que te parecen inapropiados, muestra tu rechazo con tu actitud. Nunca des me gusta o compartas ese tipo de publicaciones y haz saber al acosador que no estás de acuerdo. Cuatro, habla del problema con un adulto. El ciberacoso es un problema complejo que puede afectar gravemente a las personas que lo sufren. Además de actuar y mostrar tu disconformidad, debes contárselo a un adulto de confianza para que esté al tanto del problema y ayude a resolverlo. Cinco, anima a los demás a plantarle cara al ciberacoso. Con tu actitud y tu determinación, animarás a otros compañeros y compañeras a no mirar hacia otro lado. Sin público que aplauda este tipo de humillaciones, el acosador perderá el interés. Contribuye a mejorar la convivencia. Tu implicación es importante. Encuentra más información en nuestra web www.is4k.es y si dudas online llámanos al 900 116 117. El ciberacoso, recordad, es cosa de todos, no solo de los acosadores y de las víctimas, es cosa de todos. Si no hay acosadores, nunca habrá víctimas. Así que ahora prestad mucha atención, estad en silencio porque van a hacer una obra de teatro, una representación sobre el ciberacoso. Es algo difícil de plasmar, pero creemos que es necesario. Un aplauso para la compañía de teatro que va a representar hay que poner pie en pared. ¡Suscríbete! 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 Es que no me lo puedo creer, no sé cómo me puede estar pasando a mí esto. ¿En qué momento? Es que no, no puedo creerlo. Amparo, tía, ¿qué haces aquí? Que te estoy buscando por todos los sitios. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? A mí no, nada, yo estoy estupendamente bueno, venga, adiós. ¿Cómo que bueno, venga, adiós? O sea, llevo 20 minutos buscándote para arriba, para abajo, por todos los sitios. Amparo, estoy un poco nerviosa, ¿vale? Tenemos que preparar el grupo de trabajo. Tía, nos ha tocado un tema, o sea, el liberalismo y sus tendencias políticas durante el reinado de Isabel II. ¡Hola! Fiestón de tema. Pues me parece súper interesante. Sí, interesantísimo. Tía, Amparo, te pasa, déjame, Laura, déjame. Bueno, chica, vale, vale, perdona, pero te digo una cosa, esta asignatura la llevamos fatal y tenemos que currarnos un pedazo de trabajo de grupo ahí que sorprenda al Roberto. ¿De qué? De grupo. ¿Sí? No, no, ni hablar, nadie, no, no quiero saber nada de grupo, es que no quiero, no quiero ver a nadie, no quiero grupo, no paso de grupo, no hago trabajo en grupo, no. ¿Cómo que no haces trabajos en grupo? Pero ¿qué te pasa, tía? Cuéntame, que te veo de un raruno, yo no sé. Pero es que vamos, es que parece mentira que tú digas que eres mi mejor amiga, porque eso será solo de pegote, porque es que no te enteras de nada. ¿Que no me entero de nada? Mira, me entero de lo que yo quiero, ¿eh, Amparo? Y a ti te noto rarísima. ¿Tú qué pasa, que no miras las redes sociales o qué? Uy, las redes sociales, dice, qué va, tía. Yo paso ya de la vaina esa. Mira, una vez, ¿sabes qué me pasó? Me empecé a comprobar cuánto tiempo dedicaba de mi vida, my life, a redes sociales, a todas estas cosas, ¿vale? Y de dos horas, tres, las pasaba en redes sociales. Y yo me dije, ¿qué? ¿Perdona? O sea, ¿yo qué soy aquí? ¿Una móvil enganchada, una móvil adicta, una fashion victim de las redes sociales? No y no, tía, porque ya sabes tú, Ampi, en aquí, Ampi, tú sabes que yo pues soy muy rebelde, entonces yo todo lo que vea que me aborrega, puerta. No, además, tía, ¿qué paso? Que es que a mí no me va a enganchar un aparato que se utiliza así, pasando el dedito, ni loca. Hombre, visto así. No, visto así no, es que es como hay que verlo. Amparo, mira, ¿sabes para lo que uso yo un montón el móvil últimamente? A ver, ¿para qué? Para esto. ¿Sabes lo que es? ¿Eso qué es, Laura? El remolacha. El remolacha. Sí, tía, el remolacha. Una nueva red social. A ver, Amparo, te he dicho que yo ya paso de las redes sociales. ¿Qué va a ser esto una red social? Esto, chavalita, es una app que te calcula el valor nutricional de los alimentos que consumes y te dice pues si es vegano, si no, si tiene más o menos proteínas. Es la leche, tío, el remolacha. Me encanta. Tú, de verdad, estás fatal, ¿eh? Pero fatal, ¿por qué? O sea, a ver, perdona, Amparo, me vas a decir que el remolacha es menos interesante que estar todo el día ahí tiquitiquitiqui, tiquitiquitiqui, con las redes sociales enganchada, con gente que ni siquiera conoces y que te importa tres pimientos. No, si es que al final vas a llevar razón porque no veas la que me han liado a mí las redes sociales, tía, que no te lo puedes ni imaginar. ¿Y a ti qué te ha pasado? ¿Me lo vas a contar o no, tía? Que sí, pesada, pero yo lo único que quiero es quitarme del medio, yo desaparecer, cava a uno, yo en la tierra, meterme dentro y ya está, que no me vea nadie. Bueno, pues sí, hija. Si es que yo no tengo ganas de nada, no tengo ganas ni de jugar Fortnite, vamos. ¿Cómo? Tía, 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 esto es muy grave, no fastidies, tendrás fiebre o algo. Que no, mira, todo empezó cuando me fui a la playa con mis padres, ¿te acuerdas? Ay, sí, qué chulo, porque por aquel entonces yo sí frecuentaba las redes sociales, era menos madura de lo que soy ahora y entonces pues estuve viéndote y tía, estaba súper chulo, ¿no? ¿Eso dónde era? ¿En Almería? ¿Dónde fue? Sí, en el Cabo de Gata. Qué chulo. Allí me debería haber quedado tranquilita, en la playa, con la roca. Ay, bueno, ¿qué pasó? Cuenta. Pues tú te acuerdas que yo por aquella época estaba tonteando con Nacho. Ay, el Nacho ese, mira, de verdad, es que no lo puedo ni ver al Nachete. Tía, ¿cómo te puede gustar un tío que está tirándole la caña todo el rato a una y a otra todo lo que lleva falda en el cole? Tía, no lo entiendo, además, te digo una cosa, es un creído, ¿eh? Es que era tan popular en los grupos del WhatsApp, del instituto, que yo, yo me perdí, me perdí, yo lo veía tan guapo, tan... bueno, eso. Ay, Amparito. ¿Te acuerdas del bikini que me compré? Sí. Que era monísimo. La verdad que sí. Pues nada, pues yo estaba en la playa y en una de esas que mis padres estaban a lo suyo, pues yo estaba a lo mío en la roca, haciéndome fotos, total, con morritos, me hice un selfie. Mira, pues bien, ¿no? Sí, bien, no, porque se lo mandé a Nacho. Pero, Amparito, por favor, es que se te va la pinza, tía. Tía, yo qué sé, yo estaba tan feliz allí, en mi playa, de vacaciones, yo qué iba a pensar, yo no pensé. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Ay, Dios mío. Pues tú sabes que yo tengo las redes sociales cerradas para que nadie las vea. Hombre, como tiene que ser. Pues el otro día me acordé de la fotito. Ajá. Y maldita la hora en que me acordé de la foto. ¿Por qué? Porque fui y se la pedí a Nacho y entonces yo le dije, oye, mira, Nacho, ¿te acuerdas de la foto que te envié en verano? Y me miró con la cara muy rara y me dijo, ah, sí, la foto, la he borrado. Pues ya está, la he borrado, perfecto, tía. Pues no, Laura, no, no te enteras de nada, perfecto, no, porque cuando llegué aquella noche a mi casa empezó a whatsappearme, a decirme que quería más fotos y vídeos. Pero, ¿de verdad? ¿En serio, tía? Oh my God. Bueno, ¿y qué has hecho? Pues qué voy a hacer, Laura, yo nada, no le he mandado nada. Hombre. Pero que no me deja. Pero, ¿cómo que no te deja que te está...? Mira, de verdad, es que el nachete este me cae ya como una patada, ¿eh? Tía, que para que vea de lo que es capaz me ha dicho que va a subir la foto a todos sitios si yo no le envío más fotos y más vídeos. Amparo, ni se te ocurra, ¿eh? Que no, Laura, pero es que... Pero bueno, espera un momento, ¿lo ha hecho? ¿Ha mandado más fotos, ha mandado vídeos, ¿lo ha hecho? No. Pues entonces, ¿qué más da? Pero se ha dedicado a difundir por todo el instituto cosas de mí diciendo que soy una chica fácil, que me gusta estar con unos y con otros y ahora la vida imposible. De verdad, es que no soporto el dichoso en HTS, ¿eh? Bueno, tía, ¿una cosa que vas a hacer? Pues no lo sé, porque el caso es que yo ahora voy por todo el instituto y tía, yo veo que la gente me mira, tía, hasta los que no me conocen me miran, Laura. Es que no sé qué hacer. Vaya marrón, en verdad. Solo tienes que decir a tus padres, Amparo. Sí, vamos, a mis padres. No, 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 no. Amparo, tus padres son los que mejor te pueden ayudar, tía. Tía, no, no sé, ya veré. Vaya marrón. que creo que por allí viene Roberto. Voy a hablar con él porque él es nuestro tutor, seguro que de esto sabe algo. Sí, yo paso de hablar con Roberto. Le voy a decir que es de una amiga o algo así, yo qué sé, a ver qué me invento. Yo no, tía, que es muy brasas, yo me voy antes de que me vea que además le tengo que dar un... Adiós, Laurí. Hola, Roberto. Hola. ¿Tienes un momentito? Sí, andas perdida, ¿no? ¿Dónde te metes? Pues... Has faltado a clase esta semana por lo menos dos días. ¿Estás bien? Estupendamente, estoy súper bien, lo que pasa que es que estoy haciendo un proyecto escolar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sobre qué tratas? Sobre... Sobre no sé, no... Es que yo quería comentarte otra cosa, Roberto, yo quería saber por qué una amiga mía está haciendo un trabajo y va sobre internet, pero sobre el tema de los agobios, pero es una amiga mía, yo no. Es una amiga tuya, ¿verdad? Sí. Bueno, y tú entiendes de ese tema. Sí, claro, es que ella me ha preguntado a mí, porque como soy medio la influencer del instituto, pues claro, pues ella me ha preguntado a mí para que yo la oriente, pero... Pues mira, me alegro mucho de que tú sepas tanto sobre este problema del ciberacoso. Bueno, yo es que del tema del ciberacoso no sé mucho, yo sé más bien sobre subir fotos al Instagram, el TikTok, darle a los likes... Vamos, controlar, la verdad, que controlas poco, entonces, ¿no? Sí que sí, Roberto, lo que pasa que el tema técnico es donde yo hay más flojeo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Amparo, yo es que ahora tengo un poquito de prisa que tengo que irme a casa, pero si quieren, mañana quedamos y podemos hablar de este asunto. mañana no, mañana no puede ser, mañana no, porque mañana tiene que entregar trabajo mi amiga y entonces no, tiene que ser ahora y además tú sabes mucho de estos temas, Roberto. Bueno, no tanto como tú, que parece que eres una experta, pero algo entiendo sobre el ciberbullying, ¿sí? ¿El ciberbullying? ¿Qué es el ciberbullying? Pues mira, Amparo, el ciberbullying es un tipo de acoso que se realiza a través de las nuevas tecnologías, con el uso de las aplicaciones de mensajería instantánea, de las redes sociales, en lo que se busca es hacer daño a una persona de manera reiterada en el tiempo. Por ejemplo, si te sientes molesta, si te sientes humillada, si te sientes amenazada, si llegas a sentir incluso miedo, eres víctima del ciberbullying. ¿Tú conoces a alguna persona que lo sufra o alguna persona que lo provoque? Pues... no sabría decirte. Mira, Amparo, si conoces a alguna persona que lo sufra, debes hablar con ella, decirle que no se preocupe, que no se sienta culpable, ellos no son culpables, ellos son víctimas, pero eso sí, es muy importante, tienes que decirle que no deje pasar ni un minuto más de tiempo sin hablar con sus padres, sin hablar con los profesores, sin hablar con sus hermanos mayores si los tiene, y si conoces a alguien que lo provoque, también debes de hablar con esa persona y decirle que está haciendo mal. Lo que tú no puedes hacer conociendo este tema es quedarte callada, Amparo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque al final terminarías convirtiéndote en cómplice. Pero, bueno, Roberto, ¿esto del ciberacosto tiene algún tipo de prevención? Claro, Amparo, no es que tenga, es que se debe de prevenir, porque con una buena prevención podemos evitar que llegue el problema. Pues, mira, por ejemplo, teniendo un buen comportamiento en línea, evitando prácticas de riesgo y si al final tienes algún problema tienes que responder siempre con asertividad, o sea, sabiendo tus derechos, sabiendo defenderlos, pero siempre respetando el de los demás, sin herir a nadie. Ay, Roberto, de verdad, es que usted sabe de todo, ¿eh? No sabe lo que le agradezco porque voy a ayudar a mi amigo un montón. Bueno, pues, me voy. ¿Cómo se llama tu amiga esta que está haciendo el trabajo? Mi amiga, mañana te lo digo, Roberto, porque es que llego ya tarde a mi casa a comer. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Amparo. Adiós. 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 Vaya. El smartphone que me han regalado a mí, un smartphone, con lo contento que estaba yo, con mi Nokia antiguo, mi Nokia que pesaba nueve kilos, que me lo ponía yo aquí en el bolsillo, iba ahí por el barrio. El torre, el torre de pizza, me llamaban por allí. Y tatá, ahora me regalan un smartphone, que no es que no lo entienda yo, porque yo entiendo de todo, yo entiendo de todo. Vamos, que a mí me dan dos plaquitas, cuatro tornillos y te monto el iPhone 13, yo solo. Y ahora, pero yo en verdad, ¿esto para qué lo quiero? Yo esto lo quiero para cada media hora cojo yo a mi María y le digo, María, tú sabes cuánto te quiero yo a ti del uno al diez y ella siempre me dice ¿cuánto? Y le digo yo, once, porque ella está enamorada de mí y yo de ella. Que Manolo, ay mi cariño, ¿cómo llevas eso con el smartphone? Pues muy bien, María, tú sabes que yo entiendo de todo, pero el otro día me llamó el Pepper de la Peña, donde yo paro, y me dice, y yo Manolo, escúchame, hazte con un smartphone y bájate una app, ¿tú sabes una app, María? Una app, una app, ¿no? Una app, eso, una app de quiniela, porque nosotros echamos la quiniela allí toda la semana. Mira. Y me dice, y ten cuidado, Manolo, que como tú no tengas la app instalada y toques, te va a quedar sin un duro, ¿cómo te queda, María? Ah, no, 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 pues eso no, Manolo, a ver si le va a tocar la quiniela, a medio barrio y nosotros nos vamos a quedar a dos velas. No, 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 tú tranquila, tú tranquila, además, esa gente es muy lista, esa gente dice que lleve Manolo la app de la quiniela porque ellos saben mi sabiduría que yo tengo y saben que tengo un 99,9% periódico puro, María, de acertar yo la quiniela. Hombre, claro que sí, si es que mi Manolo es más listo. Sí, soy muy listo, pero tengo un problemilla ahora. ¿Qué le pasa? A ver, ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda con la app? No, no, necesitas ayuda, lo que pasa es que se me está revelando la app y soy yo el que le tengo que enseñar a la app, María. Ay, Manolo, ¿enseñarle tú a la app? Yo le enseño, le pongo, me pone por ejemplo la Real Madrid, Betis y le digo yo un 2, go de tijereta de Joaquín en el minuto 37, así se lo digo yo a la A y me responde a mí Don Manuel, porque la A es educada, Don Manuel, el Betis solo tiene un 1,2% de ganar del Madrid. ¿Esto cómo puede ser, hombre? Uy, pero qué lista es la app, ¿no? Hombre, la A es lista, pero más listo soy yo, María, y tú lo sabes que te casaste conmigo hace 17 años, 24 meses, que son otros dos años más, tres meses más, 17 horas y tres minutos y 15 segundos. Todavía no se me olvida a mí la cara del cura de Don Julián cuando le dije sí quiero a mi María. Ay, qué listo es mi Manolo y qué romántico. María, ten cuidado, chiquilla, a ver si le va a dar un botoncito. Uy, no, yo no, yo no, yo no. Que no he echado yo todavía la quiniela y nos vamos a quedar sin un duro. Ay, venga, venga, pues vamos a centrarnos, a ver cómo va eso de la quiniela. Venga, ¿qué pasa? Esto va, que a mí me da mucho coraje porque yo entiendo, pero la quiniela, el programa me dice, me saca un cartelito siempre discutiéndome, a mi todo. Hombre, Don Manuel, esto no es así, esto no es así. A mí, a Manolo, lo sabio que llevo yo 27 años echando quiniela. Bueno, y digo yo que además en 27 años pues algo te habrá tocado, ¿no, Manolo? Digo yo, vamos, un poned. A ver, tocar lo que tocar no me ha tocado, pero no porque yo no sepa esa quiniela. Oh, no, hombre, claro que no. No me ha tocado por el tema de las conjunciones de los astros, el universo, pa' un locoero, cosas de esas, María. Ay, bueno, Manolo, hijo, tú no te preocupes porque afortunado en el juego, desafortunado en amores y no se puede tener todo en esta vida. Ya, ya lo sé, ya lo sé, pero es que me da coraje la pica esta que yo llevo 27 años echando quiniela, que esto no me puede discutir a mí o no. Bueno, no, mira, pues Manolo, hacemos una cosa, cuando a ti el smartphone ese te hable y te diga cosas, que por cierto es muy educado, ¿vale? Sí, lo es. Tú le dices, mira, smartphone, aquí el que entiende de estas cosas soy yo y no tú, ¿vale? Y le das a Delete. ¿A qué ha dicho a Delete? A Delete, Manolo, sí, a Delete, a borrar, back, para atrás. Ah, claro, claro, Delete, no voy a saber yo lo que es Delete, María, por favor. Sí, yo en el colegio ya decía a mis compañeros que yo, dame una goma, una Delete, una Delete Milán. Pues ya está. Oye, mira, Manolo, cariño, que a mí me encantaría estar todo el día aquí, pero me tengo que ir a un taller que me he apuntado de escritura creativa. Oye, va a venir Lamparito. Sí. Que meriende, ¿eh? No te preocupes. Venga, adiós, Karin. Ay, qué listo es mi Manolo. Mi amor, adiós, te quiero. Ah, vaya la app esta que me va a... ¿Qué vas a ver más que yo? ¡Eggiella! Por favor. Hola, papi. ¿Dónde estás, niña? Aquí. Ah, ¿qué pasa? Mi reina, mi queen of me house. Como domino el inglés también, ¿eh? ¿Qué pasa que tempranito te has venido tú hoy, ¿no? Sí, papá, es que tenía que contarte una cosita. Pues tú cuéntame, ¿eh? Porque tú sabes que tu padre tiene un 99,99% de todas las respuestas posibles que te puede dar. Pero, papá, si estás ocupado con lo de la quiniela lo hacemos otro día, ¿eh? No te preocupes. No, 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 fuera la quiniela, Amparito. Lo primero eres tú. A ver, dime. ¿Tú sabes lo que es el ciberbullying? ¿El qué ha dicho? El ciberbullying. El ciber... Hombre, por favor, Amparo, por favor, ¿cómo no voy a saber yo lo que es el ciberbullying? Pero, escúchame, dime tú qué es el ciberbullying para yo saber que tú también lo sabes. Pues, papá, el ciberbullying es un tipo de acoso que se hace a través de las redes dirigido a una persona pues, por ejemplo, pues difundiendo información falsa sobre ella o confidencial, pero todo de manera reiterada en el tiempo. ¿Qué manejo de la lingüística tiene mi hija? Me la ha quitado de la boca, me la ha quitado de la boca lo que iba a decir. ¡Caro! ¡Caro que eso! ¡Caro, Amparito! Me la ha quitado, oiga. Bueno, yo creo que eso del ciberbullying es como un virus informático, ¿no? Que se te mete, ¿no? Papá, no. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo que te está pasando a ti? Pues eso, papá, que que me están agobiando y que me están chantajeando a través del WhatsApp y esas cosas. ¿Y eso no es como un virus informático? No, papá, es que ¿cómo me vas a ayudar si no saben ni lo que es? Bueno, pues, a ver, cuéntame tú. Yo lo sé, pero cuéntame, cuéntame. Pues eso, papá, que me piden fotos, que me piden vídeos y si no se lo mando, pues me empiezan a decir cosas en el instituto y la gente me mira raro y... ¡Una agobio, papá! ¡Una agobio! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No te preocupes, Parito, que yo tengo solución para todo. Además, eso, eso que me estás contando tú, eso ha existido de toda la vida, ¿eh? Yo creo que en las cuevas darte a mira, los homoerectos y esa gente mirían esto también. Pero tú no te vayas a preocupar, no te vayas a preocupar, porque eso, eso me ha pasado a mí cuando era joven. Pero, ¿y eso cómo, qué estás hablando como era joven? ¿Ante? ¿Ante que se llama más chincharte? ¿Chincharte? ¿Chincharte, agobiarte, darte carga, dar calor? Eso, eso, papá, eso, eso es lo que me pasa a mí. Pues eso, Parito, eso la ha pasado también a tu padre cuando era joven. ¿A ti? A mí, a mí, en el colegio. Yo cuando iba al colegio, que a mí en verdad no me hacía falta ir al colegio, porque eso me lo decía hasta mi, si tú sabes más que los profesores, pero yo iba para ocupar mi tiempo. O yo iba al colegio y había allí uno, un tal José Luis, un espabilado, que me puso y publicó un mensaje creando un bulo sobre mí. Parito, ¿cómo te quedas? Papá, papá, por Dios, papá, publica, publica. Y en tu época no había redes sociales, ¿cómo iban a publicar? No había redes sociales, pero había lo que es las puertas del cuarto de baño. Y allí me puso el tal José Luis, hermanolito, a mí, hermanolito se cree un licho y no sabe nada de nada, espabilado. Eso me puso, ¿cómo me quedé? Bueno, ¿y tú qué hiciste? Yo le contesté el mensaje ahí en la puerta del baño. Le puse, escucha, José Luis, ¿qué? El viernes a las tres de la tarde después del colegio te espero en la puerta para un concurso de preguntas. A ver quién sabe tú, tú o yo. Firmado M.S, Manolo Sabio. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que llegó el viernes, allí estaba yo con 12 años, ahí estaba José Luis, los profesores, los niños, no había gente allí. y salgo y le digo, José Luis, te voy a hacer una pregunta, si tú me la aciertas, tú vas a ser más listo del colegio, pero si la acierto yo, lo voy a hacer yo, ¿es o no es? Y me dice, dale, parito, y le digo, José Luis, esta es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Eso mismo me contestó a mí y ella se olvidó, ¿por qué qué? Y le dije yo, ¿por qué no? Mira, la gente no vea, parito, la gente corriéndome en brazos, diciéndome, el mejor, al final. Tú ya sabes que estas cosas, parito, estas cosas, cuando tú tienes un problema, que te viene pa' ti, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer, si tú no quieres ese problema, es poner pie en pared. ¿Poner pie en pared? ¿Qué está hablando, papá? Poner pie en pared, eso es una metáfora que me he quedado yo en mis neuronas inteligentes, que significa que si tú tienes un problema, algo que tú no quieres, tú haces así, poner pie en pared, hace una fuerza totalmente poderosa en contra de esa fuerza que tú no quieres y el problema se soluciona en nada. Ya lo entiendo. Además, parito, escúchame, ¿cómo se llama el chava este que tú me has dicho antes que está acosándote? Nacho, Nacho Robledo. Nacho Robledo me ha dicho, repítemelo. Nacho Robledo. Vale, escúchame que esto lo voy a solucionar yo ahora mismo. A sacar el smartphone. Pepe, ¿y yo? Aquí la peña de Pepe, dígame. A ver, Pepe, ¿sabes quién soy? Y hombre, Manolo, ahora me estaba yo acordando de ti, has acabado a la quiniela, mi hermana. La quiniela me quedan tres partidos, pero escúchame, Pepe, tú tienes un hijo que se llama... Espérate, ¿cómo me ha dicho? Nacho Robledo. ¿Nacho Robledo? Hombre, claro, Pepe, si estuviste tú en la comunión que la hicimos aquí en la peña, además de la misma edad que tu hija, Amparito. Ese, que van al mismo instituto. Claro, bueno, ¿tú para qué me llamas? Bueno, pues escúchame, tú sabes que yo voy los 365 días del año por la mañana y por la tarde a la peña, ¿eh o no es? Eh. Tú sabes que yo allí conozco a todo el mundo, al Paco, al Antonio, al Caracamba, al otro, tú sabes que yo me conozco allí todo el mundo y a la familia, a los puñados. Que eres un buen cliente, Manolo, que eres un buen cliente. Bueno, pues tú imagínate, Pepe, que yo acogí un día y le digo a toda esa gente escucharme, a partir de ahora no entramos más en la peña, ¿no? Vamos ahí a la peña de enfrente, ¿tú cómo te quedas, Pepe? Hombre, pero Manolo, hijo, eso no va a pasar, si tú y yo somos como uña y carne, hijo. Eh, somos uña y carne, pero tú sabes una cosa, tú sabes que tu hijo, el Nachete, está acosando a mi hija, que tú no sabías nada de eso. Hombre, vamos a ver, ¿nacho a tu hija? Nacho a mi hija, sí. ¿Se va a enterar? Ahora mismo hablo yo con él y se le va a caer pelo. Esto lo arreglo yo ahora mismo, Manolo, eh. Vale, yo espero, espero, espero. Sin problema, sin problema, Manolo, te aseguro yo que este no vuelve a molestar Amparito, tienes mi palabra. Venga, adiós. Amparito, mira cómo me enfundo el smartphone, escúchame, solucionado. ¿Ya? Solucionado, habla yo con el padre. Yo lo que te quiero decir con esto, Amparito, que cualquier problemita que tú tengas, cualquier cosa, tú haz así, lo habla con tu padre y con tu madre. ¿Tú me lo prometes o no? Claro que sí, papá. Hola, mi niña, palabrita es niño Jesús, ¿no? Palabrita, palabrita. Vale, bueno, escúchame, hablando, vas para acá, Valencia, Levante, ¿qué opinas tú? ¿Cómo puede quedar? Pues Levante, ¿no? Porque le sople para Valencia y tú sabes. Es Camilo de levantarme no me gusta mucho. No sé. Vamos. Vamos. ¿Qué es el acoso escolar? Excluirle del grupo. Atacarle. Tira el pelo. Tira el pelo. Amenazar. Enviar fotos comprometidas. El acoso escolar es violencia. Cuando alguien necesite ayuda, hay que dar un paso adelante. Luego ya veremos las consecuencias. Es un infierno que te humille. El acoso, el ciberacoso, hace que sientas miedo, que te aísles de tus compañeros, que tengas miedo de ir al colegio, incluso miedo de ser tú mismo o ser tú misma. Yo no quiero que esto ocurra más. Quiero que esto pare. Tú puedes pararlo. No calles. No seas cómplice. Tú puedes pararlo. Ven por aquí. Un aplauso para Botillo, que está a gusto. Muy bien. Y nos falta, Botillo, no te preocupes, nos falta una persona también muy importante. ¡Ja! Te he pillado. Te he pillado. Te he pillado. Has entrado en el último segundo. Un aplauso para Rosa Díaz. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Muy bien. Cuidado. No te caigas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, que me han dicho que has estado con la reina ahora ahí, de chachara. Bien, ¿no? Sí, todo bien, todo bien. Se ha ido encantada. Se ha ido encantada. Contárselo al rey. Perfecto. Le subimos también el micrófono a Rosa. Y si os parece, vamos a pasar a una parte ya muy interesante. ¿Qué pasa? Ponte para aquí. Aquí. Ahí. Ah, querías estar al lado de Botillo. Bien, 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 bien. Bueno, vamos con los premios. Venga. Vamos con los premios. Vamos con los premios. Vale, un poquito de silencio. Vamos con un momento importante. Vamos a agradecer la labor de muchas personas, gente que ha hecho mucho por la seguridad en internet, por la ciberseguridad, diferentes premios. Empezamos con la primera categoría. Se llama, atención, luces, cámara y a grabar tu anuncio de ciberseguridad. Esto es muy interesante, es un premio muy interesante porque hay que tener mucha creatividad para crear un anuncio que llegue a la gente y no sea un anuncio aburrido. Un anuncio que transmita el mensaje, que conecte con la gente a la que va destinada y eso es muy difícil. Pero lo han conseguido. Y aquí los tenemos. Aquí los tenemos. ¿Decimos quién ha ganado? Venga. Lo decimos, ¿eh? El premio, luces, cámara y a grabar tu anuncio de ciberseguridad es para el Colegio Cambrins. ¡Sube Silvia Nieto! ¡Un aplauso! Muy bien, muy bien, madre mía. ¡Oh, madre mía! Silvia, Colegio Cambrins. ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¡Viene todo el colegio! ¡Viene todo el colegio! Bueno, vienen dos niñas. ¡Adelante! ¡Ven para acá! ¡Un abrazo! ¡Ay! ¡Ven para acá! ¡Un abrazo fuerte! ¡Enhorabuena! ¡Venid para acá! ¡Venid para acá todos! ¡Venid! Con la reina antes. ¡Enhorabuena! ¡Venid para acá! ¡Enhorabuena! Esto, esto tan chulo es para el colegio. Esto es maravilloso. Poneros por aquí, que nos vamos a hacer una foto. Recuerdo poneros aquí al lado de Botillo. Y les vamos a dejar también el premio. Darles el premio. El premio. Aquí está la fotógrafa. Todos, todos. Ahí, sonreímos. Muy bien. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Muchísimas gracias por ese anuncio y esa creatividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Esto os lo podéis llevar. Es para vosotros. Esto que se lo lleve él y esto para vosotras, que es el premio. ¿De acuerdo? Bueno, enhorabuena. Disfrutarlo en el cole. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Y a seguir trabajando, ¿eh? Muy bien. Vamos con el siguiente, Rosa. Venga. Vamos con otra categoría totalmente diferente. Son los premios CiberTask for Kids. ¿Tú sabes lo que son las CiberTask? Pues creo que mejor me lo cuentas tú. ¿Te lo digo yo? Sí, sí. O sea, las CiberTask son... No es una cosa que se hace así rapidico. O sea, es una cosa que se cocina a fuego lento, dura mucho, se implican profesores, se implican alumnos, se implican familias y luego cuando ya tienen toda la idea y el proyecto lo tienen que exponer para así llegar a muchísima más gente. Son premios muy importantes. ¿Vamos con el primero? Venga. El premio a la infografía es para el Colegio Sagrada Familia de Elda. Veníos por aquí. Corred, corred, corred. Aquí está, perfecto. El primer premio. Sí, sí, sí. Y además, venid por aquí, os vais a llevar, aparte del premio, un cheque por valor de 1.000 euros en material tecnológico. Enhorabuena a las dos. ¿Qué tal? Enhorabuena. ¿Qué tal? Enhorabuena. Aquí una foto de recuerdo con el premio, con Botillo, con Rosa, con todos. Mira, Botillo, que ha apañado. Para acá, para acá. Más, para acá, más, para acá, más, para acá. Botillo, más cerca, más cerca. Más cerca, Botillo. Ahí. Ahí. Vale. Y... Salud. Y... Ya, si queréis, os podéis ir retirando. Porque vamos a dar paso al Cyber Think Tank. Cyber Think Tank. Es complicado. El premio Cyber Think Tank es para el Instituto de Educación Secundaria Pérez Galdós, de las Palmas de Gran Canaria. Venid para acá. Y se llevan... Venid para acá, venid para acá. No solo el premio, sino que además se llevan, ojo al dato... 1.500. ¡Ah, lo pone ahí! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Muchas gracias. Enhorabuena. Atención, porque os lleváis también... Aparte del premio, os lleváis 1.500 euros en material tecnológico. ¡Fuerte aplauso para ellas! Por aquí. Una fotico. Ven para acá. Así. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues podéis volver por aquí. Ahora los daremos de dos en dos. ¿Te parece? De uno en uno. Vale. Seguimos. Venga. Quedan... Premio Taller Intergeneracional. Es más difícil el nombre que el premio. Es para el colegio Carmen Sallés de Santa Fe. De Granada. Aquí está. ¡Venga! Mira, viene con él. Con la tabla. Ay, perdona, que estaba mirándolo. Y tiene sorpresa también, ¿no? También, también. Se la das tú. Se la das tú. Nunca Botillo ha recibido tanto cariño. ¿Qué tal? Hola, enhorabuena por el premio. Enhorabuena. ¡Habéis ganado! Ahora, ahora. Ahora, sí, ahora. Bueno, y aparte del premio tiene... 1500 euros en material tecnológico también. Muchas gracias. Enhorabuena. Una fotico todos aquí. Venga. ¿Podéis o queréis que te lo sujeten yo? Para que salgan ellos también. O para que salgan ellos también. O para que salgan ellos también. Por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y a seguir con la labor. A seguir con la labor. Es importante. Hasta luego. Gracias. Bueno, seguimos. ¿Lo lees tú? Venga. Venga. Un poquito de silencio. Este premio es para los cinéfilos de la ciberseguridad. Y el colegio ganador es el IES Alfaguar de Torros, Málaga. ¿Estáis por ahí? Mira, mira, mira. Qué contentas se han puesto. Mira. Estaban ahí. Estaban en primera. Estaban ahí. Y aparte tiene otro premio muy interesante. Mira, qué ilusión les da abrazar a Botillo. Si es que esto... ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por todo. Enhorabuena. Y aparte del premio, os lleváis... ¿Ponemos por aquí? Un cheque por valor de 1.200 euros en material tecnológico. Enhorabuena. Ven aquí, Botillo. Acércate. Una fotito. Gracias por peinarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Que lo disfrutéis. Muchas gracias. Por ahí también, sí, podéis bajar. Quedan todavía dos premios de esta categoría. Sí, sí. ¿Lo lees tú? Este es importante también, ¿eh? Este es importante. Es el premio de Geolocalízate de Lies Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Pérez Galdós. De segundo premio. Has repetido. Ven, ven, venid, venid. Y también tiene sorpresa. Sí, sí, sí. Adelante, bienvenidas. Enhorabuena. En el game. Oye, me suenan vuestras caras, no sé de qué, pero hoy es el día de suerte. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Enhorabuena de nuevo. Y os lleváis, aparte, 1.200 euros en material tecnológico. Otra fotito a Tikki todos. Muchísimas gracias. Por ahí quería que mirara, yo creo. No sé si ahora volveréis a subir. Claro. Y el último premio de esta tanda es para... Bueno, la categoría es... Mi primer videojuego. Colegio Martí Sorolla de Valencia. Valencia, mi tierra. ¿Dónde están? Aquí están. Mi primer videojuego. Madre mía. 1.500. Madre mía. ¡Oh! Esto no es... Vinga, valencians. Combato B. Qué alegría les da abrazar al rumor. Ven aquí, hombre. Y además también os lleváis aquí. También tiene premio sorpresa. ¡Ay! Enhorabuena. Enhorabuena. Os lleváis, aparte del premio, 1.500 euros. En material tecnológico. Un abrazo, un fuerte... Una foto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a seguir con la labor. El año que viene... A seguir participando. Mi segundo juego tecnológico. Bueno. Ahora vamos a un nombramiento muy especial. Un poquito de silencio. Un poquito de silencio. Es otra categoría totalmente diferente. Vamos a recibir a una persona muy especial. Porque el premio es el nombramiento de cibercooperante de honor. ¿Qué es... Esto me lo tienes que decir a mí. ¿Qué es un cibercooperante de honor? Bueno, nosotros tenemos un programa de cibercooperantes en el que personas de una manera altruista van a colegios, dan charlas a los menores, a los padres y educadores. Y el cibercooperante de honor es una figura a la que le tenemos mucho cariño porque es una persona que transmite los valores de respeto, de curiosidad por la tecnología, pero también de poder expresar y explicar esa parte de riesgo que todos debemos conocer. La tecnología nos aporta muchas oportunidades, pero también tenemos que ser conscientes del mundo digital en el que vivimos. Y el año pasado, solo para que os hagáis una idea, la cibercooperante de honor fue, el año pasado, la reina Leticia. ¿Es verdad? Y esto va de menos a más. Esto va de menos a más. Este año es para una periodista y escritora encantadora. Un fuerte aplauso para Rosa Montero. ¡Ay! ¡Qué alegría! Rosa encantada. Rosa, 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 Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Qué bonito. Nos hacemos una foto todos, por favor, aquí. Con Rosa, un poquito para adelante, que salgamos guapos. Rosa, lo que sí te vamos a pedir, si nos puedes dedicar unas poquitas palabras, un poco para oírla. Por favor, claro. Hola, amigos. Bueno, es que te lo coja. ¿Te ayudamos? Sí, gracias. Hola, amigos. Bueno, muchísimas gracias por nombrarme cibercooperante de honor. Que para mí no es que premie nada que yo haya hecho bien, sino que es como un compromiso mío para ayudar a esto. A esto que es un aprendizaje que tenemos que hacer todos. A mí me encanta la técnica, la tecnología, la ciencia. Escribo novelas de ciencia ficción. Me encanta. Pero, por otro lado, es que el cambio tecnológico está siendo enorme y vamos detrás corriendo sin llegar a dominarlo del todo. Muchos de vosotros creeréis que lo sabéis todo de la tecnología. Muchos creéis que sabéis mucho más que vuestros padres y que ya no tenéis que aprender nada más. Pero es mentira. No sabemos nada, ninguno. Y el mal uso de la tecnología nos puede hacer mucho daño y podemos hacer mucho daño. Entre otras cosas, os diré que nos puede volver completamente idiotas. Está demostrado que si hacemos multitareas, algo que hacemos todos, ver la tele y chatear. Lo que estáis haciendo por ahí, estar aquí escuchando con una oreja y chatear, que les estoy viendo. Pues hacer eso, que lo hacemos todos, nos deteriora el cerebro. Hace que la materia gris de una zona que se llama con un nombre imposible, que es el cortes del cíngulo anterior, que vaya nombrecito que le han puesto, pues se va perdiendo el grosor de esa parte del cerebro. Y eso hace que no sepamos entender la realidad y no sepamos ver los problemas y los errores de esa realidad. O sea, nos vuelve más tontos y por lo tanto podemos caer en más trampas y podemos ser más estúpidos y más malvados sin darnos cuenta. Así que todos tenemos que aprender y mucho para que sepamos utilizar la tecnología y para que la tecnología no nos utilice y no nos use a nosotros. Muchas gracias por esto. Intentaré implicarme lo más posible. Un beso. Bueno, vamos con el nombramiento del cibercooperante del año. Me gustaría dar unos datos muy curiosos, que es que ya hay más de 900 cibercooperantes. ¡Ojo, eh! ¡900! El año que viene espero que seamos ya más de 1.000. Se han dado más de 3.000 charlas. Esto es fundamental para concienciar, para aprender, para que no sucedan cosas desagradables. Y ya se ha influido y se ha enseñado a más de 133.000 personas. Pero aún queda mucho camino por hacer. Y el cibercooperante del año es una persona muy especial también. Él solo ha hecho ya más de 178 charlas, para que te hagas una idea. El cibercooperante desde el 2018 ha ayudado ya a más de 5.200 menores. O sea, es una auténtica barbaridad. Y tiene una valoración en el trabajo de 5 sobre 5. Esta valoración no la tienen ni las vacaciones. O sea, es un superhéroe. Un fuerte aplauso para José Raúl Elola Ramón. Bueno, 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 bueno. Oye. Muchas gracias, José Raúl. Me encantaba conocerte. Pero estos números. Muchas gracias, José Raúl. Gracias a los otros. Oye, yo te iba a pedir, bueno, esto es para ti. Nos hacemos la fotito y tengo una pregunta que me interesa mucho. Venga. Y esto es para ti también. Todo para ti, ¿eh? Una fotito. Ven, gotillo. Vamos. Ven, gotillo. Yo te voy a pedir si puede ser. Mira, ya te lo quitan. Como eres un trozo de pan, te lo quitan y dices, pues se lo damos el año que viene. Ya se lo damos a otro. Oye, te voy a pedir que nos deis algún consejo. Bueno, ante todo, hay que navegar acompañados. Vosotros, los menores, ¿vale? Tenéis que estar siempre acompañados de algún adulto cuando estemos navegando, ¿no? Y a los que somos padres, a los mayores, a nuestros padres y las madres, tenemos que estar muy pendientes. Llevo todo el día y llevamos muchas charlas, ¿no? A lo largo de todos estos días, viendo cómo lo importante es la seguridad, cómo lo importante es saber qué es lo que estamos haciendo. Hay que hacer un uso muy positivo de Internet, un uso positivo de las nuevas tecnologías, pero también un uso responsable, que es lo que se promueve, evidentemente, desde Incibe. Y me han dicho que a ti te gusta viajar acompañado. Perdona que te saque el tema así. Sí, sí. Yo siempre viajo, en la mayoría de las charlas que damos, viajamos acompañados. ¿Y has traído un amigo o algo? He traído amigos, sí. He traído un amigo muy importante para mí, que al que además le dedicaré parte de mi premio, porque el premio, evidentemente, no solo lo recibo yo. Los más de 900 cibercooperantes somos merecedores de un premio como este. Y, bueno, pues estos que me acompañan a mí en las charlas y los compañeros de trabajo son merecedores de él. Pues, oye, nosotros nos retiramos y nos cuenta. Un fuerte aplauso, por favor, para José Raúl Eloda. Pues vamos para allá. Bueno, a ver si empieza la presentación que tienen preparada. ¿Vale? Quiero que sepáis que hemos traído a una persona muy importante. Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital. Y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan... Han puesto, se han equivocado. Aquí ha habido un problema. Ha habido un ciberataque en este momento. Ha habido un ciberataque. ¿Están resolviéndolo? No te vengas abajo. Yo, no, no. Lo que pasa es que yo venía con otro compañero. ¿Vale? Y yo creo que le han engañado. ¿Le habrá pasado algo? Le habrá pasado algo. Bueno, yo estoy... Vamos a ver si... ¿Quieres que lo averigüe? Vamos a ver si le podemos llamar. ¿Le llamamos? Ya está viniendo. Que venga el amigo. Que venga, que venga. Me piden que... Dios santo. No será este. No, no. Hemos... Hoy hemos traído para que os enseñe al mayor experto en el lado oscuro de Internet, que, como bien ha dicho Jandro, nos acompaña en muchas de las ponencias que damos en esos colegios. A ver, que levante la mano de aquí quien quiera ser amigo de mi compañero. Bueno. Bueno, me parece mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Algo estáis haciendo mal, porque ¿quién está detrás de esta máscara? Sabemos quién está detrás de la máscara. No sabemos quién está detrás de la máscara. Ni sabemos quién está detrás de la pantalla de Internet, ¿vale? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado y tener una precaución muy alta. Compañero Larveider. Enhorabuena, Raúl. En el ciberespacio estamos muy, muy orgullosos de gente como tú. Bueno, os vamos a dar unos pequeños consejos para que conserveis vuestra privacidad en el ciberespacio. Para nosotros la privacidad es lo más importante que tenemos, ¿vale? Porque a través de nuestra privacidad, a través de eso que vamos poniendo en cada una de nuestras publicaciones, todo eso que vamos diciendo es a través de los que esos ciberdepredadores, esos ciberdelincuentes, ¿vale? Van a aprovechar para entrar y usar todo eso para abusar de nosotros, ¿vale? Con lo cual, lo que hacemos en nuestra casa es privado y lo que hacemos en Internet sería como lo que hacemos en esta casa de cristal. Todo lo que hacemos en Internet se ve, deja rastro y además dejamos de controlarlo. Tened cuidado, poned los métodos adecuados. Aunque la casa sea de cristal, se pueden poner cortinas. Podemos cuidar nuestra privacidad. ¿Alguien de aquí se cambiaría o iría al baño en esa casa? Pues cuando estéis en el ciberespacio, pensad que es lo mismo y que os tenéis que cuidar. Tenéis que utilizar todos los sistemas de privacidad de los que seáis capaces. Bueno, vamos a pasar unos pequeños consejitos de publicidad, ¿vale? A unos pequeños consejos no les funciona. Consejo número uno. Las webcams hay que tenerlas tapadas. Todo el mundo que tiene una webcam sin tapar puede estar perdiendo su privacidad porque hay gente que vende esas imágenes. Aunque penséis que no se están utilizando, los malos están ahí. No les funciona. Bueno, como bien ha dicho antes Jandro, nos han atacado y nos han cambiado un poquito la presentación. No tenéis que navegar nunca solos. Tenéis que ver todo lo que publicáis. No publiquéis fotos que no queráis publicar. Si alguien os hace sentir incómodos en Internet, cortad la comunicación. Navegad con vuestros padres, que sean ellos los que os ayuden. Vosotros también nos ayudáis a los mayores. Y ante todo, no caigáis en el lado oscuro de Internet. Esos que nos hablan siempre de la Digweb, de la Dark Web. No os hagáis unos ciberdepredadores vosotros y, como bien han dicho antes, no acoséis, no hagáis ciberataques y no hagáis nada por el estilo. ¿Vale? Nuestros padres nos ayudan a navegar seguros. Ayudaos unos a otros. No os peleéis en el cibermundo. No quedéis con gente que no conocéis. Y, sobre todo, si quedáis con alguien, que lo sepan vuestros padres y vuestros profesores. Porque no es un problema solo de casa. Es un problema de toda la comunidad. Porque todos somos parte de la ciberseguridad. Me gustaría que todo lo que habéis aprendido hoy aquí, lo que habéis aprendido en lo que os han enseñado en el colegio y en lo demás, lo llevéis hacia vuestras casas y hacia el resto de la ciudadanía. Tenéis que todo lo que habéis aprendido aquí exportarlo. Y, bueno, solo puedo deciros que la ciberseguridad os acompañe. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, Lord Arbeider. Y no olvidéis transmitir lo que habéis aprendido. ¡Haya paz! ¡Haya paz en el universo! ¡Haya paz! ¡Haya paz! Nosotros vamos a despedir el evento. Pero no queremos que esté aquí el lado oscuro. ¿O ya no es del lado oscuro? No es del lado oscuro. Hemos convencido y nos lo hemos traído al lado de la luz. Al lado bueno. Me alegro, me alegro. Bueno, pues un aplauso para Arbeider y nuestro cooperante del año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, Arbeider. Enhorabuena. Bueno, antes de que os vayáis, deciros, ya hemos acabado. Solo quiero recordaros que esta tarde sigue el streaming de la Sala 200. Luego te veo. Daros las gracias a todos por haber venido. Espero que hayáis aprendido cosas importantes, que las podáis poner en práctica, que las podáis compartir. Que salgáis ahora con cuidado en cuanto acabemos. Aunque bueno, la parte del respeto pues ya la irán aprendiendo. Y, Rosa, unas últimas palabras ya para despedir. Bueno, yo solamente quería preguntaros si os habéis divertido. ¿Habéis aprendido? Sí. Bueno, pues hay que mezclar la parte de aprendizaje con la diversión. Porque si no, pues lo pasamos fatal y nos aburrimos. Pues nada, yo simplemente daros las gracias por estar aquí y por asistir a este acto, que como he dicho esta mañana, lo celebran más de 100 países. Y simplemente voy a pasar ya al vídeo, porque también hoy, como ya sabéis, os hemos explicado que ve la luz nuestro número corto 017. Donde podéis llamar para cualquier duda, preocupación que podáis tener en cuanto al uso de las tecnologías. Es un número confidencial y gratuito. Pues os reitero el ofrecimiento para que nos llaméis y os podamos ayudar en cualquier cosa que necesitéis. Vamos a pasar al vídeo y damos por cerradas las jornadas de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital. Y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Miles de dispositivos se conectan a diario a Internet, aportando un mundo lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Por ello, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, te presentamos la línea de ayuda en ciberseguridad. Un teléfono gratuito y confidencial en el que resolver tus dudas sobre la seguridad digital en tu hogar, en tu colegio, en tu empresa. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. INCIBE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España. Gracias a todos y hasta siempre. Gracias. Salid con cuidado. Salid con cuidado. Adiós. Hasta luego a todos. Adiós. 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 Gracias.